Vamos a comenzar con la parte de histología. Lo que vamos a tocar ahora va a ser todo lo que son infecciones, órgano o organismo específico, o sea, un tipo de germen causa un determinado tipo de infección. Y vamos a tocar lo que son infecciones por sistemas, debido a que hay infecciones que pueden ser generadas por múltiples microbanios. Entonces, órgano específico, por sistemas, casi las preguntas de residencia o las que vienen en tipo caso clínico van a tener estos cinco componentes, principalmente los cuatro primeros. Te dicen los factores predisponentes, o sea, los factores de riesgo, en qué paciente va a pasar. Y te dicen las manifestaciones clínicas más típicas del caso. Y lo que te piden es buscar el diagnóstico y buscar el tratamiento. No te piden nada más. Entonces, en la medida de lo posible, a partir de ahora, cuando lean una patología, busquen estos cuatro puntos. El quinto punto le va a servir ya cuando hagan la residencia, como hacen en el siguiente caso. Pero para posiciones de examen, para maximizar lo que es, no revisar todo el tema, sino principalmente los puntos que van a venir, esos cuatro puntos le van a ayudar a hacer más coche de su lectura. Vamos a comenzar con este esquema y vamos a tocar algunas de las enfermedades que pueden ser específicamente presentadas por uno o cual de estos organismos. Y vamos a comenzar con lo que son las esporas o los vacilos granpositivos anerobios, que son los clostridios. Recordemos que los clostridios tienen efectos neurotóxicos y no neurotóxicos. Y los neurotóxicos principalmente son el botulinum y el tetanio. Estos van a producir una toxina, que en el caso del tetanio es la tetanospasmina, y en el caso del botulinum van a ser ocho tipos diferentes de toxinas y cada uno va a presentar un tipo específico de presentación clínica del botulismo. Pero todas ellas van a actuar en lo que es a nivel pre-sináptico, evitando que se libren las vesículas de aclicolina. Y con ello van a producir la parálisis flácida aguda en el botulismo y la parálisis espástica en el caso, con inhibición del sistema inhibitorio, o sea, el gabaérgico en el cuadro del tetanio. Y en el cuadro de los neurotóxicos principalmente lo que es perfringes y clisficile. Perfringes en su manifestación cutánea principalmente como mionecrosis, clostridial o la melena gaseosa. Y en difíciles como parte de lo que es las diarreas por antibióticos. Cuando repasamos entonces el botulismo, vamos a imaginar que es una enfermedad paralizante, es una parálisis flácida aguda mediada por toxinas. ¿Cuáles son los principales diagnósticos diferenciales del botulismo? Son solamente dos, que pueden tener un cuadro muy similar. Miasenia gravis y un síndrome de Eiton-Lambert, que puede darse como un síndrome paraneoplásico secundario a carcinoma de células pequeñas pulmonares. El resto de manifestaciones o diagnósticos diferenciales como intoxicación por stregmina o Guillain-Barré en su variante Miller-Fisher, van a tener mayores diferencias con botulismo. Botulismo puede clasificarse o en qué pacientes se van a presentar. Va a depender mucho de qué tipo de botulismo sea. Por ejemplo, si es un botulismo alimentario, esto suele presentarse brotes y suele ser por el consumo de la toxina ya preformada fuera del cuerpo. Entonces, esto se va a dar por el consumo de algunos tipos de enlatados. Históricamente se decía salchichas, después enlatados como pescados y después de ello se empezó a ver que las comidas como carnes, verduras o pescados enlatados o separados en casa o que tienen algún grado de fermentación pueden tener dentro las esporas de la bacteria y estas producen la toxina. Por eso que se dice que un enlatado que está inflado es porque hay producción de gas dentro. Quiere decir que está la toxina dentro y que está la bacteria dentro y está formando toxina. Y estos tienen alto riesgo de causar botulismo por alimentos. Y en este caso las toxinas implicadas son la toxina A y la toxina B principalmente. En el botulismo del lactante principalmente eso se puede ver a dos tiempos. Históricamente era por el consumo de miel en el lactante. Los lactantes antes le daban miel por algunas creencias que mejoraban la flora intestinal. Sin embargo, esta miel podía tener dentro de la misma esporas que podrían formar dentro del intestino del lactante germinar la bacteria y ésta producir la toxina. La toxina H es la más asociada a lo que es el botulismo del lactante. Y en este caso la falta de flora específica dentro del intestino hacía de éste un ambiente ideal para que el clostridium pueda desarrollarse y producir posiblemente la toxina. El botulismo de las heridas principalmente por contaminación de las lesiones con esporas que posteriormente van a germinar y van a formar esta bacteria y van a producir toxinas. También se catalogaba o se asociaba bastante a lo que eran las inyecciones de heroína en las heridas. El diatrogénico principalmente dado por uso de toxina botulínica A o B de uso estético principalmente toxina A que algunos productos contaminados o no bien esterilizados pueden causar presencia de botulismo diatrogénico. El inhalado principalmente asociado a lo que es bioterrorismo y esto principalmente es por inhalación del cuadro. Ahora, el botulismo, el cuadro clínico típico va a ser una neuropatía craneal bilateral aguda. Es una parálisis flácida pero que es descendente. A diferencia de Guillain-Barré que es una neuropatía ascendente, esta es descendente y comienza en pares craneales y posteriormente desciende a lo que son pares craneales inferiores causando trastornos en la articulación de las palabras, en la dilución, posteriormente alteración a lo que son extremidades, músculos respiratorios y diafragma llevando en las formas severas a la parálisis de músculos respiratorios con posterior requerimiento de intubación muy similar a lo que pasa con Guillain-Barré. Y esto, como dije anteriormente, tiene una característica que es descendente y simétrico. Hay algunas otras características del botulismo que lo pueden diferenciar de otras parálisis flácidas agudas. Me refiero sobre todo a poliomielitis. El botulismo no suele cursar con fiebre. Diferencia principal con poliomielitis que sí causa fiebre. Y es simétrico. Diferencia con poliomielitis que es asimétrico. Es muy difícil poder diagnosticar el botulismo desde un punto de vista microbiológico porque los cultivos son de muy bajo rendimiento. Principalmente el diagnóstico es clínico. Pero si existe un gol estándar, este sería el bioanálisis en ratón. Quiere decir, se toma una muestra, puede ser de sangre o puede ser de heces o puede ser de secreción respiratoria en los casos de botulismo inhalado y se lo inyecta al ratón esperando que éste desarrolle los síntomas. Por eso, seguramente se toma la sangre del ratón y se cultiva esa muestra. Esta forma de diagnóstico, si bien es cierto, es de amor estándar, pero sigue siendo de muy bajo rendimiento. El tratamiento en botulismo principalmente es de soporte debido a que las terapéuticas no son del todo adecuadas o no son del todo eficientes. Pero si hay algún tratamiento, esta va a ser por una antitoxina, que es la antitoxina botulínica heptavalente, que actualmente se distribuye en Estados Unidos. El problema de esta antitoxina botulínica heptavalente es de que no tiene ninguna eficacia sobre el botulismo del lactante. Y la otra es que solamente, como tiene siete tipos de antitoxina, la antitoxina H o la toxina H no es cubierta por esta antitoxina botulínica. Es por eso que no tiene eficacia sobre el botulismo del lactante. Lo otro es una inmunoglobulina botulínica humana que es la que se usa en el lactante como tratamiento, sin embargo, con una eficacia pobre. No existe vacunación para botulismo y es por eso que la mejor manera de prevenirlo es con adecuado cuidado sanitario. Algunos alcances más de botulismo, sobre todo en la diferencia entre cada uno de ellos, recordemos alimentos enlatados en el alimentario, miel en el lactante, heroína o el alquitrán negro en lo que son el botulismo de las heridas, en las formas de botulismo indeterminado del adulto, la toxina A es la principal causa y en el botulismo por inhalación era muy importante el uso de cocaína intranasal contaminada que podía contener las esporas de este clostridium y posiblemente desarrollarlas dentro del árbol bronquial. Esta es la fisiopatología más llamativa de lo que es el botulismo y principalmente aquí tenemos lo que es la vesícula presináctica y aquí tenemos lo que es la membrana presináctica. Recordemos que la membrana presináctica tiene un canal de calcio, ese canal de calcio posteriormente va a hacer que ingrese una cantidad de calcio alta para poder activar todo este sistema de unión entre la membrana de la vesícula sináctica con la membrana de la parte terminal de la placa mineral. Existen varios tipos de proteínas que pueden promover o pueden intermediar la unión de esta membrana de la vesícula presináctica con esta membrana de la zona terminal de la placa mineral para poder expulsar a esta vesícula y expulsar lo que es la gentilcolina. Y es aquí donde actúan las toxinas. La toxina botulínica AE actúa a nivel de la sintaxina que es una proteína que intermedia la unión de la membrana con la vesícula sináctica. Otras toxinas actúan a nivel de la sinactobrevina y otras actúan a nivel de la sintaxina o la sinactotasmina que es otro tipo de proteína. Principalmente lo importante de conocer acá es de que las toxinas se van a unir diferentes tipos de toxinas se van a unir a diferentes proteínas o diferentes receptores que van a mediar la unión de la vesícula sináctica con la membrana. Si no se unen, obviamente no se libera la triculina y causa este tipo de estado clínico que es una parálisis plácida como vemos aquí caída de párpados que es descendente y es simétrico. Pasamos al otro tipo de clostridium ya no causa flacidez ahora causa espasticidad el tétanos. El tétanos también es una enfermedad causada por toxinas la tétanosplasmina no es la única toxina que produce el clostridium tetanil también produce otra toxina que se llama tetanolicina sin embargo la función de esa toxina no está bien especificada en la enfermedad es por eso que no se menciona. Entonces la pregunta que le puede llegar a ustedes es principalmente sobre el tétanosplasmina que es la asociada a esta patología. ¿Cuál es el paciente tipo que va a tener esa enfermedad? Principalmente un paciente que no tenga vacunación para el tétanos. El ciclo de vacunación para el tétanos nos ha cambiado con respecto a los previos que teníamos en los anteriores ciclos de vacunación. Ahora, antes de las dos eran cinco dosis ahora son solamente tres dosis para tener una vacunación óptima o una concentración óptima de toxoide titánico o de anticuerpos dentro de sangre. Sin embargo, toda gestante debe ser vacunada con el toxoide antitetánico o con el toxoide tétanos porque siempre existe un riesgo de que haya algún tipo de infección a nivel de recién nacido por el cordón umbilical y que la falta de anticuerpos de la madre pueda poner en riesgo al desarrollo de la enfermedad en el recién nacido. Lo otro es de que siempre tiene que haber una dosis de recuerdo cada 10 años para el tétanos. Esto es muy importante. Y una de las dosis tiene que ser por lo menos una que tenga la trivalente que es tétanos, histeria, hipertusis, a celular. El resto de vacunas pueden ser solamente la que tiene dos toxoides que es la de histeria con tétanos. Bueno, una vez visto que la falta de vacunación es un factor de riesgo importante, lo otro va a ser pues el ingreso de esta bacteria o de las esporas mediante heridas agudas o uso inyectado. Las manifestaciones clínicas de tétanos van a ser principalmente cuatro. Puede ser tétanos generalizado, puede ser localizado, puede ser cefálico o puede ser neonatal. El más conocido es el generalizado y va a ser el que se va a preguntar. A menos que le pregunten acerca de un paciente que ha tenido un parto intradomiciliario con mala higiene del cordón umbilical y en ese caso el tétanos preguntado va a ser el tétanos neonatal. No van a hacerle preguntas al localizado cefálico porque hay discusión sobre si estas formas clínicas son predecesoras a la forma generalizada. Entonces, principalmente, recuerden bien el que se utilizan y el neonatal. Principalmente la clínica se caracteriza por espasmos tónicos persistentes que son reactivos a algún estímulo sensitivo o sensorial. Luz, ruido, contacto con el aire, contacto con la piel, etc. Estos son breves y son dolorosos y el paciente está consciente durante todo el tiempo del espasmo. Es por eso de que esta enfermedad es sumamente dolorosa. Empieza en los músculos del cuello y la mandíbula haciendo contracción en lo que es el maceteo con lo que causa lo que es la ocular risa sartónica y causa trismos a nivel de lo que es el músculo auricular de los lábios como si el paciente mordiera o asignara los dientes. Posteriormente este va a afectar lo que es el tronco y las extremidades y puede generar una forma generalizada presentando lo que es la contracción de los músculos de la espalda con flexión de los brazos y extensión de las piernas que es un popular epistótonos. Existen dos diferencias en el cuadro clínico que es el periodo de incubación y el periodo de inicio del cuadro. ¿Cuál es la diferencia? El periodo de incubación va a ser el periodo el tiempo entre el cual el paciente ingresa la espora dentro del cuerpo hasta que desarrolla los síntomas y el periodo de inicio va a ser el periodo en el cual desarrolla el primer síntoma hasta que se generaliza si el tiempo más corto de incubación o el tiempo más corto de inicio va a marcar el pronóstico del paciente a más corto tiempo de incubación o más corto tiempo de inicio peor pronóstico y el diagnóstico principalmente va cerrado por un cuadro clínico y la exploración típica en el cultivo no se suelen cultivar esos cuadros casi toda infección que será por Clostridium Tetami o Clostridium Botulinum el diagnóstico es por cuadro clínico no les van a pedir respuestas o preguntas sobre lo que es diagnóstico serológico diagnóstico de cultivo microbiológico porque no hay no son tan específicos el tratamiento principal y esto sí es lo que va a venir es principalmente soporte el paciente tiene que estar entubado tiene que estar en ventilación mecánica tiene que estar con relajantes musculares sistémicos tiene que estar sedado pero el el pilar del tratamiento va a residir en tres cosas primero benzodiazepinas el diazepam es el medicamento que se usa por excelencia para poder tratar el ténar otras opciones el diazepam va a ser lorazepam va a ser el mirazolam va a ser el propofol pero el diazepam es el preguntado lo otro es la inmunoglobulina antitetánica humana que es la que se tiene que colocar en pacientes que no hayan sido que no tengan una cantidad de anticuerpos contra el tétanos en este caso se colocan en todos y lo otro es la terapia antibiótica por mucho tiempo se pensó de que penicilina era mucho mejor pero actualmente se ve que metronidazol es mejor que penicilina en el tratamiento del tétanos y esto ¿por qué? porque penicilina también inhibe el sistema gabaérgico entonces podría contradictoriamente incrementar los síntomas del tétanos al igual que lo hace el clocidio es por eso que metronidazol es el tratamiento de elección de 7 a 10 días de 500 miligramos cada 6 horas endovenoso para el tratamiento posterior al cuadro del tétanos una vez que se resuelve el mismo tiene una mortalidad hasta el 60% en las formas generalizadas tiene que colocarse el toxoide antidetánico ¿por qué? porque aún cuando tengas tétanos y aún cuando tengas que sea este generalizado y sea catastrófico la cantidad de anticuerpos no va a ser suficiente para dar protección permanente es por eso de que a pesar que te dio tétanos tienes que vacunar porque estos cuadros pueden recurrir y puedes tener otra vez tétanos después de que la pobre cantidad de anticuerpos que siguen formados con la enfermedad hayan disminuido otro punto importante dentro del tratamiento es el retiro del foco cuando lo podemos ubicar quiere decir la lesión o la herida por donde haya entrado el asco este es el característico trimus que vemos como el niño muerde muerde fuertemente sus dientes o une fuertemente sus dientes y esto es el tétanos neonatal con el copular o pistótonos que presentaba en este tipo de manifestación clínica pasemos a los clostridium no neurotóxicos y aquí tenemos lo que son primero el clostridium difficile diarrea por antibióticos y en sus formas severas colitis pseudonembranosa la diarrea o colitis aguda va a ser característica en la infección por clostridium difficile esta va a estar precedida principalmente por el uso de antibióticos o quimioterápicos ¿cuáles son los antibióticos más asociados a lo que es colitis pseudonembranosa y es la que le van a preguntar y ya han preguntado antes clindamicina clindamicina y después de ellos lo que son las cefalosporinas y las quinolonas son los tres antibióticos más asociados a colitis pseudonembranosa sin embargo cualquier antibiótico la puede generar incluso limometronidazol y la misma vancomicina que son partes terapéuticas la bacteria va a producir dos tipos de toxinas toxina A y toxina B y estas van a ser las que están implicadas en el desarrollo de la colitis pseudonembranosa entonces ¿cuáles son los factores de riesgo para hacer colitis? uso de antibióticos o estancia en ambiente hospitalario ¿por qué el uso de antibióticos promueve lo que es la colitis pseudonembranosa? porque barren la flora intestinal y crea un ambiente óptimo para que se reproduzca mucho mayor el clostridio normalmente en un ambiente con una cantidad adecuada de flora esta flora va a inhibir el crecimiento del clostridio difícil cuando no hay esta flora crece a su antojo y desarrolla más cantidad de toxina ¿y por qué los ambientes hospitalarios son las más frecuentes? porque es ahí donde se usa mayor cantidad de antibióticos y porque hay esporas de clostridio en ambientes hospitalarios es por eso de que estas esporas también van a ingresar al cuerpo por vía digestiva y se van a alojar en el intestino causando esa manifestación clínica el cuadro clínico de colitis es principalmente diarrea que inicio es acuosa posteriormente va a erosionar la mucosa causando diarreas anginolenta reacción neutrofílica y formación de pseudomembranas en sus formas más severas el cuadro clínico bueno el diagnóstico principalmente va a ser por cuadro clínico que puede ser diarrea o puede ser algún signo radiográfico de ilio paralítico o de megacolon tóxico en las formas intestinales el método diagnóstico gold standard para el procedimiento difícil va a ser el cultivo oxigénico sin embargo no es una forma muy práctica de no se cultiva de manera sencilla inclusive por eso que tenemos otras formas de poder hallar el diagnóstico que puede ser por PCR o puede ser por glutamato de hidrogenasa o puede ser por toxinas A y B para lucir otras formas más son hallazgos colonoscópicos con pseudomembranas o hallazgos histopatológicos tenemos que conocer que el clostridium difícil puede pertenecer a cepas que produzcan toxinas y cepas que no produzcan toxinas y esto depende del plásmido que genere la toxina o sea si el clostridium no tiene este gen codificado a nivel de plásmidos que genera la producción de toxina vamos a tener solamente un clostridium que no va a producir enfermedad el tratamiento principalmente antibiótico terapia que puede ser con metronidazol en las formas leves vancomicina en las formas severas y se puede utilizar otros tipos de terapias en las formas residuantes como el uso de cofroterapia consumo de heces para regenerar lo que es la flora intestinal bueno en realidad no es consumo sino es introducción de heces por colonoscopía que regeneran la flora colónica y con eso puede dar pautas para el tratamiento de las formas residuantes este es un diagrama en el cual vemos que en una microflora normal tenemos una gran cantidad de bacterias que van a crear una homeostasis en el intestino cuando estas bacterias disminuyen van a incrementar la cantidad de clostridium difícil que son los que están en verde posteriormente a ello esos clostridium van a invadir toda la parte de las células intestinales y van a causar inflamación al causar inflamación causan formación de pseudomembranas y causan la patología de fondo y el diagnóstico principalmente puede darse por este diagrama que es glutamato de hidrogenasa más toxina hay para clostridium si la glutamato de hidrogenasa es positiva quiere decir que existe un clostridium ahí no sabemos si es clostridium productor de toxinas o no las produce para eso usamos la toxina medimos la toxina y si produce toxina quiere decir que el paciente es un diagnóstico consistente de clostridium difícil quiere decir glutamato de hidrogenasa me indica hay un clostridium ahí puede ser una cepa toxigénica o una cepa si este clostridium produce toxinas A y B va a ser justamente la medición de toxina A y B si este clostridium básicamente esta medición de toxina te mide principalmente la toxina A no puede medir la toxina B entonces si tengo una glutamato de hidrogenasa positiva más una toxina negativa tengo que pedir una prueba de PCR para buscar el gen que me codifica la toxina B si este gen es positivo en un paciente con clínica consistente de clostridium si este gen es negativo quiere decir de que la diarrea que tengo no es por clostridium difícil debe haber otra causa igual si la glutamato de hidrogenasa es negativa indica que no hay clostridium y en este caso si la toxina es positiva esto es un falso positivo y si glutamato de hidrogenasa es negativo y toxina negativo esto no es compatible con infección con clostridium dentro de lo que es esta enfermedad tenemos formas leves formas severas formas severas complicadas y formas severas recurrentes la característica clínica va a dar principalmente por la presencia de toxicidad quiere decir diarrea sin signos sistémicos y sin leucocitosis y con nivel de creatinina normal es una forma leve a moderada si empiezan a aparecer signos sistémicos y se incrementan los leucocitos y empieza a haber falla renal esto es una forma severa si esto se asocia a hipotensión a hilio o a megacolon tóxico esta es una forma severa complicada y si esto recurre dentro de las ocho semanas después de un tratamiento exitoso hablamos de una colitis recurrente y el tratamiento va a estar dado para cada uno de ellos si es una leve a moderada el tratamiento será metronidazol o vancomicina o firaxomicina si es una forma severa vamos a utilizar vancomicina de inicio ya no se va a utilizar metronidazol y si es una forma severa complicada vamos a usar vancomicina más metronidazol y evaluación para posibilidad de formas quirúrgicas en la forma de megacolon tóxico o soporte vasopresor en el caso de hipotensión y el otro clostridium que tenemos que estudiar es el clostridium perfringes causa dos patologías de clostridium perfringes causa lo que es la mionecrosis clostridial y causa lo que es la intoxicación alimentaria por toxina de clostridium perfringes por enterotoxina la que vamos a repasar acá es la mionecrosis clostridial la gangrena gaseosa en esta principalmente va a darse por una lesión o el paciente tipo va a ser un paciente que tenga una lesión traumática ya sea por aplastamiento o por una herida penetrante que debe tener compromiso vascular ¿por qué? porque al haber compromiso vascular va a generar un ambiente de hipoxetisular en la zona en la zona que ha sido comprometida la vasculatura y esta zona de hipoxetisular va a ser el ambiente propicio para el crecimiento de clostridium esto puede ser por una herida traumática externa o puede ser secundario a cirugías digestivas biliares donde también puede crecer clostridium y abortos sépticos la característica clínica principal de hipoxetis clostridial va a ser dolor intenso en la zona mucho antes de que aparezcan las características clínicas posteriormente el dolor va a haber enrojecimiento de la herida seguido de una rápida cambio de la coloración a un tono violáceo y posteriormente crepitación con formación de gas el olor es característico es característico a ratón es diferente al olor purulento que suelen causar los vacíos gran negativos anerobios por ejemplo los bacteroides y posteriormente el cuadro va a evolucionar en las primeras 72 horas con hipotensión insuficiencia renal y acidosis metabólica la toxina asociado al cuadro de bionecrosis clostridial por clostridium perifringia va a ser la toxina alfa y el diagnóstico principalmente va a estar por cuadro clínico no es cultivable el tratamiento al igual que en facitis y nicotizante va a ser quirúrgico y antibiótico si es una si es una un cuadro de extremidad por aplastamiento amputación del miembro afectado si es un cuadro digestivo de brindamiento quirúrgico severo si es una causa de aborto séptico histriotonía radical y esto asociado a lo que es antibiótico hidroterapia donde los antibióticos que pueden utilizarse son penicilina metronidazol lindamicina o carvapenénicos esta es la imagen característica de una gangrena gaseosa por prostitutio perfil vemos de color violáceo que se forma este paciente tiene un tiempo de evolución de dos días con ampullas hemorráficas edema severo dolor intenso el paciente está en unidad de cuidados intensivos y la terapéutica en él es amputación del miembro comprometido el siguiente germen a total es brusela brusela es un gran negativo es un fermentador gran negativo que principalmente está asociado a lo que son cuadros de enfermedades que pueden ser agudas pueden ser subagudas o pueden ser crónicas las características clínicas de brusela van a ser muy variadas principalmente la forma más característica de bruselosis en este caso es la forma aguda va a ser dada por altrálgias para categorizar a qué llamamos bruselosis aguda es cuando el tiempo de enfermedad es menor a 8 semanas hablamos subaguda cuando el tiempo de enfermedad es de 8 semanas a un año y crónica cuando es mayor a un año las altrálgias que es digamos la forma más característica de bruselosis en las 3 fases pueden ser sacroleitis puede ser espondilodicitis compromiso de lo que son los discos intervertebrales y pueden ser artritis periférica cuál es la forma más frecuente y eso ha sido preguntado en examen muchas veces va a depender mucho de la edad cuando son pacientes jóvenes la forma de sacroleitis va a ser la forma más frecuente cuando son pacientes adultos mayores la forma de artritis periférica va a ser la más frecuente también tiene que ver mucho con las formas clínicas si es aguda o subaguda si es una forma aguda quiere decir un paciente con fiebre y pancitopenia que es la forma característica de la forma aguda las altrálgias van a ser principalmente periféricas pero si es una forma subaguda las altrálgias principalmente van a ser de tipo sacroleitis la fiebre puede ser de inicio una fiebre irregular pero posiblemente tiene la característica forma ondulante que es la que se comenta siempre de la fiebre por brucelli puede causar bioporesis puede causar síntomas constitucionales y hepatoesplenomegalia principalmente en las formas agudas pero existen diferentes compromisos que pueden tener brusela cuando brusela ataca componentes neurológicos puede tener un compromiso de tipo meningoencefalítico o puede tener compromiso radículo neuropático esta forma de radículo neuropatía suele asociarse más a formas crónicas y los compromisos meningíticos más a unas formas agudas pueden haber compromisos oculares por brusela en las cuales principalmente es uveitis anterior pueden haber compromisos gastrointestinales por brusela las cuales principalmente se van a caracterizar por hepatitis de tipo granulomatosa pueden haber compromisos hematológicos por brusela que puede causar anemia puede causar pancitopenia las características del laboratorio típicas en brusela va a ser principalmente pancitopenia anemia leucopenia y trombocitopenia y esto asociado a lo que son reactantes de fase aguda o sea el PCR la proteína C reactiva y el BSG la velocidad de sedimentación globular incrementados la transaminasemia suele ser de tipo hepatocorestásica quiere decir incremento de TGP incremento de TGO e incremento de fosfatasa retcalina con bilirubinas relativamente normales los métodos diagnósticos el método de screening clásico de brusela va a ser el rosa de bengal y este método de screening principalmente apunta para lo que son las formas agudas pero el test bolestándar serológico serológico no es la forma diagnóstica bolestándar sino el test serológico de mayor sensibilidad para brusela son las agudinaciones el gol estándar para brusela para diagnóstico va a ser el cultivo como en todas las bacterias y esto va a depender si es un hemocultivo o si es un mielocultivo el mielocultivo va a ser el que va a tener el mejor rendimiento para brusela quiere decir que si le preguntan cuál es el método gol estándar para diagnóstico de bruselosis van a responder mielocultivo y este mielocultivo va a tener una sensibilidad distinta según en qué fase de la brusela se encuentre si es una forma aguda en 97% de los casos va a ser positivo el mielocultivo si es una forma azul aguda en 90% de casos y si es una forma crónica el 50% de casos el tratamiento siempre va a ser combinado nuestra guía nacional nos indica de que el tratamiento es doxiciclina más rifampicina y ese van a ser posiblemente que van a tener que marcar sin embargo el tratamiento aceptado internacionalmente con menores tasas de recaídas y menor eficacia en el tratamiento va a ser de doxiciclina más un aminolicosio que puede ser gentamicina o puede ser amicacina porque actualmente ya no se usa este rectopilina otros tratamientos que se pueden utilizar para bruselosis es trimetoprim sulfametocasol quinolonas sextraxona principalmente estas en las formas cardíacas que son otra de las formas severas de bruselosis en las formas de endocarditis glucelar en las formas de miocarditis glucelar en los cuales el tratamiento va a llevar consigo tres diferentes tipos de antibióticos doxiciclina trimetopinsulfa sextraxona toquemos ahora algunas micobacterias micobacterias leprae es un tipo de micobacteria que ha sido preguntada en algunas oportunidades principalmente con la parte de tratamiento micobacteria leprae va principalmente en la forma de transmisión vía respiratoria sin embargo el mecanismo de transmisión de lepra es muy difícil de ser y requiere un contacto marcadamente cercano con el paciente que esté con la enfermedad para poder contagiarse y aún así el paciente tiene que ser muy basilífero para que pueda contagiar y solamente algunas formas de lepra van a ser basilíferas algunas no van a tener esta condición lepra va a tener cinco diferentes tipos de enfermedad puede ser una lepra lepromatosa que es la clásica lepra bíblica en la que forman nódulos en todo el cuerpo que suelen ser deformantes en el rostro en el cuerpo y estas formas van a ser multivacilares van a tener una gran cantidad de vacilos dentro de las lesiones estas lesiones van a ser clásicamente analgésicas o sea son pocas las lesiones que no causan dolor y una de ellas es lepra es más creo que no hay ninguna otra enfermedad tropical que cause una lesión deformante y que no duela nada es más que no se sienta que pierda la sensibilidad a la zona y esto principalmente se da porque lepra destruye los nervios periféricos y es por eso de que esas zonas son totalmente analgésicas posteriormente vamos a tener el otro extremo que va a ser la lepra tuberculoide y la lepra tuberculoide es al igual que la lepra lepromatosa una lesión analgésica pero va a ser principalmente máculas una lepra que no deforme el cuerpo y este tipo de lepra tuberculoide va a ser pausivacilar y entre lepra tuberculoide y lepra lepromatosa van a haber un estirpe de formas clínicas que se van a llamar borderline puede ser una borderline tuberculoide una borderline borderline o una borderline lepromatosa y eso de que va a servir del tratamiento el tratamiento principalmente para las formas tuberculoides que son pausivacilares va a ser con Daxona y con Rifampicina según la escuela americana ese tratamiento debe ser dado por un año según la OMS por seis meses pero no le van a pedir el tiempo le van a pedir los medicamentos Daxona y Rifampicina para la forma tuberculoide y Daxona más Rifampicina más clofacinina para la forma lepromatosa el tiempo de tratamiento va a ser mayor en la forma lepromatosa que en la forma tuberculoide debido a que la forma lepromatosa tiene mayor cantidad de vacilos y también debido a que la inmunidad está mucho más comprometida en la forma lepromatosa es por eso que al igual que en Leishmania que había formas en las cuales la inmunidad estaba disminuida y hacían que causen lesiones discusas y muy con bastante carga de parásitos en Lepra también la inmunidad alterada disminuida va a causar formas de promatosa donde haya una gran cantidad de vacilos y por ende requiere un mayor tiempo de tratamiento los siguientes órganos específicos sífilis cuando hablemos de sífilis principalmente hablamos de preponeva pario y en sífilis es importante conocer que tiene diferentes estadios al igual que Bruselas es la enfermedad que puede tener diferentes manifestaciones clínicas pero clásicamente sífilis va a tener una característica muy peculiar en cada estadio que sea primaria sea secundaria sea latente temprano o tardía o sea terciaria primero que sífilis se va a presentar como es un deficiente de enfermedad sexual principalmente la pregunta va a ser paciente con factor de riesgo de conducta sexual de riesgo es lo más típico al igual que el VIH al igual que cualquier enfermedad de infecto o contagiosa el factor de riesgo que le van a dar va a ser un paciente joven que tiene conducta sexual de riesgo el tiempo de incubación en sífilis si bien es cierto el promedio suele ir en 14 y 21 días pero puede tener extremos entre 7 días y hasta 90 días hasta que aparezca el chancro duro que es la lesión más característica acuérdense de esto sífilis primaria causa síntomas locales sífilis secundaria causa síntomas sistémicos y sífilis terciaria causa daño en un órgano específico entonces bajo este concepto sífilis primaria nos va a causar lo que es el chancro de Hunter o chancro duro una lesión no dolorosa con bordes sobrelevados limpia única principalmente y puede asociarse o no a alguna alenopatía inguinal periférica existe una gran cantidad de treponemas dentro de este chancro y en este estadio las pruebas no treponémicas son negativas es decir el RPR y el BRRL que son las pruebas no treponémicas van a ser negativas casi en un 90% no pidan estas pruebas cuando piensen en una cifra primaria sin embargo las pruebas treponémicas el FTA el TPHA o los métodos ELISA van a tener una mayor sensibilidad y pueden ser positivos hasta un 80% si van a la primer el primer test que se positiviza cuando uno se enferma de sífilis son los test treponémicos la desventaja es que estos test treponémicos nunca van a negativizar en cambio los test no treponémicos como el BRR y el RPR pueden negativizar aún sin tratamiento durante el tiempo y estos test treponémicos van a ser los que me van a marcar la respuesta al tratamiento cuando yo dé penicilina a estos pacientes entonces características de cifra primaria lesiones focales úlcera no dolorosa con RPR negativo FTA positivo y estas lesiones aún sin tratamiento se autolimitan pero si lo vas a tratar el tratamiento es penicilina benzatínica en monodosis 2.400.000 si no tratas o si tratas esta lesión igual se cura y después de esto puede hacer la forma secundaria y en la forma secundaria ya va a ser sistémico puede causar fiebre de origen desconocido puede causar lesiones cutáneas difusas que comprometen todas las extremidades incluyendo palmas y plantas eso es muy característico en sífilis y es posiblemente lo que pregunte en un caso clínico si las lesiones maculares comprometen palmas y plantas piensen en sífilis muy pocas lesiones pueden causar esto ahora si solamente compromete palmas y solo plantas piensen en coxate asociado a faringitis pero si es una lesión con unas lesiones maculopaculares o maculares en todo el cuerpo pero que también compromete palmas y plantas y no son prooriginosas eso es muy probable que sea sífilis secundaria en la sífilis secundaria puede haber también compromiso de muchos sistemas puede haber pitericia puede haber fiebre puede haber una gama de cuadros pero lo más clásico son las lesiones dérmicas en este cuadro de sífilis secundaria ya las pruebas no treponémicas CRPR BDRL son positivas casi en un 100% en este momento sí es rentable pedir estas pruebas y el tratamiento en secundarismo sigue siendo penicilina en monodosis si trato o no trato igual esto se autolimita se autolimita y si va a entrar en una fase de latencia si esta latencia es menor de un año desde que me infecté vamos a decir de que es una latente temprana si esta latencia es mayor a un año después de que me infecté vamos a decir que esta es una latente tardía si no me acuerdo cuando me infecté va a ser una latente de tiempo indeterminado ¿de qué sirve saber esto? el tratamiento va a variar si es una latente temprana menos de un año desde que me infecté el tratamiento va a seguir siendo penicilina en monodosis si es una latente tardía o es una latente de tiempo indeterminado va a ser con tres dosis de penicilina una vez por semana igual de lo que se trata en las gestantes toda gestante se trata con tres dosis de penicilina y posteriormente vamos a tener la forma terciaria la forma terciaria va a ser con ya daño de un órgano específico puede ser cardiovascular pueden ser gomas a nivel de cerebro gomas a nivel cardíaco gomas a nivel óseo es decir múltiples formas pero con daño específico de un órgano pueden haber gomas en la aorta en fin en este momento el tratamiento muchas veces va a ser quirúrgico por el retiro de la lesión asociado a penicilina gesódica en las terciarias ya se usa gesódica ahora el concepto de neurosífilis neurosífilis no solamente corresponde a sífilis terciaria neurosífilis te puede dar en cualquier estadio de sífilis sea primaria secundaria latente o terciaria principalmente es más frecuente a partir de la sífilis secundaria lo que no excluye de que también pueda dar en las fases primarias este cuadro nos va a servir para poder diferenciar sífilis de otras infecciones que nos pueden dar úlcera genital y que pueden confundirlas herpes principalmente el tipo 2 aunque también lo pueden conocer el tipo 1 principalmente van a ser vesículas y estas van a ser dolorosas a diferencia de sífilis que son no dolorosas y el tiempo de incubación suele ser menor entre 2 y 7 días champroide suele ser también úlceras únicas pero son dolorosas son bordes en sacavocado desiguales pueden ser múltiples o pueden ser únicas y el tiempo de incubación también suele ser menor que en sífilis que es más o menos 14-21 días acá es entre 3 y 10 días máximo linfo glendoloma venerio si bien es cierto el típico linfo glendoloma que conocemos es el de guó liminal no como úlcera pero sin embargo linfo glendoloma tiene 3 fases en su forma de presentación la primera fase de linfo glendoloma venerio causada por clemenia tracomatis va a ser una úlcera no dolorosa poco profunda que cura espontáneamente y posterior a esta primera fase ulcerosa recién va a venir la fase bubónica que es la fase en la cual se presenta una enopatía dolorosa que puede uno fistulizar cuando fistuliza ya entramos a la siguiente fase que es la fase de fistulización o cuando hay compromiso a nivel rectal con proctitis y con esclerosis de esta zona del recto que es la última fase de linfo glendoloma es importante saber que linfo glendoloma venerio es provocado principalmente por estos serotipos de clenia tracomatis de L1 L2 o L3 y el glendoloma indinal causado por clexiel la glendoloma principalmente esto puede causar más mugones que úlcera pero también está dentro del diferencial de lo que son lesiones de úlcera genital decía anteriormente que neurolúves puede dar en cualquier fase sea primaria o secundaria sífilis tiene una característica muy particular que el treponema mismo puede entrar y salir del líquido cefalorretirio cuantas veces se le dé la gana durante ese tiempo puede causar lo que se le llama meningitis transitorias que ingresa a la espiroqueta causa inflamación lectomenicia y después sale del espacio subarnoideo y esa meningitis cura sola puede causar meningitis transitoria y aclara pero cuando esta meningitis es persistente ya podemos tener las formas típicas de neurolúves que pueden ser neurolúves temprano o tardío el tardío es el que está asociado a sífilis tercial sin embargo lo que más se ve son los tempranos y los tempranos pueden darse de dos formas de tres formas en realidad meningitis asintomática meningitis asintomática y enfermedad meningovascular bueno meningitis asintomática se sabe que es es una presencia persistente de la espiroqueta dentro del distrito cefaloarquidio sin síntomas cuando ya hay síntomas es meningitis sintomática en el cual es lo típico en el meningitis cefalea náuseas vómitos fiebre puede haber neuropatías craneales causando lo que es rombus encefalitis la rombus cefaleitis clásicamente puede generarse por listeria distembar herpes pero también podría generarse por sífilis y la enfermedad meningovascular por sífilis principalmente es por presencia de estróx hace veces quémicos en pacientes jóvenes que no tienen ninguna alteración autoinmunitaria entonces sífilis es una causa frecuente en ese tipo de pacientes las formas tardías asociadas a lo que es sífilis tardía o sífilis terciaria va a ser la parálisis general por sífilis y el taves dorsal en todas estas manifestaciones el tratamiento es penicilina gesódica 4 millones de unidades por 10 a 14 días entonces repasando sífilis primaria secundaria y latencia temprana es bensatínica o sea una penicilina de depósito en una sola dosis intramuscular en las formas latentes tardías latentes indeterminadas y en gestantes el tratamiento va a ser con tres dosis de penicilina bensatínica de depósito también intramuscular y en las formas de neurosífilis y en las sífilis tardía terciarias el tratamiento va a ser penicilina gesódica que es una penicilina cristalina de acción corta por eso que se coloca cada cuatro horas dengue dengue tal vez sea el tema que más le van a preguntar porque hemos salido de una epidemia recientemente de dengue y hay una guía reciente de dengue la guía reciente de dengue en realidad es una adaptación lo que ya se conocía previamente y no ha variado mucho pero sí ha enfatizado bastante en grupos de riesgo ha enfatizado bastante en manejo y es posible que esto sea lo que le pregunten y es por eso que lo vamos a desarrollar acá dengue ya varió un poco la definición antes decíamos fiebre de cinco días a menos ahora se ha extendido a siete días es una enfermedad viral aguda que tiene un tiempo de duración menor a siete días asociado a síntomas sistémicos altráxia asmialxia neuro ocular o retro ocular presencia de un rash temprano que se llama el early rash que se presenta principalmente como una hidrodermia náuseas y vómitos ¿no? es importante conocer esto porque las manifestaciones clínicas del dengue van a depender de la fase en la que esté si es una fase febril principalmente lo que les comenté la fiebre asociada a esta sintomatología cuando entra en la fase crítica ya empieza a haber una trasvasación del plasma con incremento del hematocrito y disminución del número de plaquetas eso es habitual en dengue que todo dengue va a ser plaquetopenia en mayor o menor medida la plaquetopenia per se no indica severidad tampoco indica un signo de alarma va a ser un signo de alarma cuando se asocie la plaquetopenia con algún signo clínico de trasvasación quiere decir celositis derrame pleural asitis edemas etc o incremento marcado del hematocrito pero la plaquetopenia per se sin ninguna de estas manifestaciones es un evento habitual y esperable en dengue posterior a ello esta fase crítica va a durar máximo 48 horas y es por eso que un criterio de alta para dengue cuando es deshospitalizado es que el paciente esté a febril más de 48 horas porque ya en ese tiempo ya pasó la fase crítica y entra lo que es a una fase de convalescencia donde hay reabsorción de líquidos en estos momentos es donde uno debe medir muy bien el tratamiento cuando uno da mucho aporte hídrico al paciente con dengue y ese paciente llega a la fase de convalescencia o la fase de recuperación y reabsorbe todo este líquido pueden aparecer las complicaciones secundarias a la sobrecarga hídrica sobre todo en pacientes adultos mayores que no pueden manejar bien este mayor grado de sobrecarga el diagnóstico en dengue va a primar principalmente en cuatro clases PCR medición de antígeno con el NS1 y serología que puede ser IgM o IgG el cultivo viral en realidad es algo que no se utiliza acá principalmente son esos cuatro tipos de métodos diagnósticos pero cada uno tiene una utilidad en diferentes fases del dengue el PCR solamente se puede utilizar en la fase febril porque en esa fase hay piremia si la fiebre cae el PCR ya no sirve el NS1 puede prolongarse hasta 48 horas después de haber caído la fase febril o sea que el NS1 se podría utilizar incluso en la fase crítica pero ya después de esto no y el IgM se empieza a elevar a niveles detectables recién a partir de lo que es finales de fase crítica e inicios de convalescencia o de recuperación es importante saber de que el IgM puede permanecer positivo hasta por 3 a 6 meses después de haber remitido el cuadro por ende un paciente que viene de zona endémica donde es muy probable que haga dengue y tiene una serología IgM positiva no te confirma de que el cuadro actual sea por dengue porque ese puede ser un recuerdo inmunológico lo que si te va a marcar es el incremento de 4 veces las diluciones del IgG entre una fase y otra es decir entre la fase febril y la fase de convalescencia o entre la fase de convalescencia y 2 semanas posteriores a ella bueno tenemos aquí dengue lo que es con signos de alarma o perdón dengue la clasificación clínica va a ser dengue sin signos de alarma dengue con signos de alarma y dengue grave es importante que conozcan bien porque esto es lo que más va a venir para lo que es clasificación un dengue en signos de alarma es un paciente que tiene fiebre más 2 de esos criterios con eso lo que categoriza es que es un dengue clínico dengue sin confirmación sin confirmación microbiológica o dengue epidemiológico un dengue probable si este paciente tiene estos síntomas y se asocia a cualquiera de estos signos de alarma que puede ser dolor abdominal intenso que es el más frecuente vómitos persistentes presencia de serocitis por acumulación de líquidos sangrado de mucosas letargia hepatomegalia o caída de plaquetas pero asociado al hematoprito implementado no solamente plaquetopenia eso puede ser un distractor si hay plaquetopenia y se asocia al hematoprito eso es un signo alarma ahora los signos de alarma va a ser importante porque son pacientes en los que según la norma técnica actual va a requerir algún tipo de intervención o sea se va a hospitalizar el dengue grave principalmente se va a caracterizar por estas tres presentaciones escape severo de fluidos emborraje severa y daño de órgano blanco el escape severo del plasma principalmente con el síndrome del shock del dengue el sangrado severo por el clásico dengue hemorrágico que ya actualmente cambió de categorización y el daño severo de órganos que principalmente son tres los que afecta dengue hígado corazón y cerebro o sea causa hepatitis contra las amenazas por encima de mil causa caída del sensorio y causa miocarditis esto es un punto nuevo que está en la nueva trama técnica que son los grupos de riesgo es importante porque un paciente sin signos de alarma podría ser manejado como un paciente hospitalizado si presenta alguno de estos grupos de riesgo bueno el primero es un signo de alarma esto ya está intrínseco allí lo otro es que el paciente sea menor de dos años sea mayor de 60 años sea gestante y otro punto más que falta ahí es de que tenga alguna comorbilidad crónica ¿cuáles son ellas? obesidad diabetes insuficiencia cardíaca EPOC cirrosis y enfermedad renal crónica en estadios avanzados si el paciente tiene estos factores o pertenece a este grupo de riesgo debería ser manejado como un paciente de grupo con signos alarma este es un algoritmo que sacó el ministerio de salud en la última epidemia del dengue y hablaba de algunos lineamientos sobre qué pacientes debería tomarse pruebas y quiénes no y cómo actuar en una zona en la cual no cuentas con las medidas necesarias para dengue y aquí vemos nuevamente un paciente con fiebre más dos de los síntomas que pueden ser aletralgia cepalea amialgias etc y que es catalogado como un dengue probable lo primero que se hace es someterlo a lo que es primero es descartar que tenga signos de de alarma si no los tiene incluirlo en estos grupos de riesgo no gestante menor de edad mayor de edad y si los tiene el paciente debe ser hospitalizado y debe ser debe tomarse pruebas para descartar dengue chikungunya o zika si estos son negativos se debe manejar como un cuadro de electrospirosis en una zona de alta endemicidad este alineamiento se creó principalmente para zonas como Piura y el norte del país en los cuales las principales patologías que se presentaron aparte de las arcovirosis clásicas dengue chikungunya y zika fue electrospirosis por zonas de inundación vamos a ver posteriormente de que si hay una bacteria o hay una enfermedad que se incrementa más con las inundaciones esta es electrospirante y entonces detallan en este tipo de alineamiento que posiblemente les pueda preguntar en alguna pregunta de salud pública y es que hacer con el paciente con dengue o que recomendaciones darle si es un paciente que no va a tener o que no tiene síndrome de alarma y por ende no va a ser hospitalizado y es principalmente el uso del repelente y el uso del mosquitero ¿por qué? porque este paciente en fase pirémica puede contagiar obviamente no contagiar directamente a otra persona pero sí el mosquito puede picarlo y puede hacer su ciclo dentro del mosquito y posteriormente picar a otra persona y contagiar y solamente a los pacientes que tienen signos de alarma o pacientes que tienen grupo de riesgo se le toman los exámenes correspondientes que es principalmente hemogramas plaquetas y la búsqueda del virus por PCR o por NS1 el tratamiento sintomático principalmente va a ser con paracetamol se contraindican lo que son los aines y la aspirina por el riesgo a sangrado y se maneja mucho la parte de evitar la sobrehidratación también manejan lo que es el cuadro de letospirosis como tratamientos que se deberían dar a gestantes o niños mayores eso vamos a verlo cuando toquemos letospirosis aquí se saltó una diapositiva que vamos a ver la posterior pero vamos a detallarla un poco por escrito y después la vamos a reforzar mejor con la diapositiva que está más adelante y es paciente con dengue lo primero que se hace es signos de alarma si el paciente tiene algún signo de alarma inmediatamente este paciente va a recibir una categoría B el grupo B la clasificación de grupos entre el grupo A el grupo B y el grupo C principalmente se tipificó para poder cómo vas a tratar al paciente si es un grupo A el paciente se va a tratar en su casa con una adecuada hidratación de aproximadamente un litro y medio de líquido al día y dándole los signos alarma si el paciente pertenece al grupo B este paciente se iba a hospitalizar e iba a recibir terapia endovenosa si él no tolerase la diora y hay una cantidad de volumen que se debe colocar por hora para evitar la sobrehidratación y si pertenece a la categoría C el paciente obviamente iba a ser referido a una zona de mayor resolución pero hidratándolo previamente entonces antes de que lo que es el signo de alarma primero determinar si es un dengue grave y si es un dengue grave pertenece a la categoría C si el paciente no tiene signos de alarma lo siguiente es buscar grupo de riesgo si el paciente no tiene ningún grupo de riesgo o sea no es gestante no tiene comodidad y no es menor de 2 años ni mayor de 60 años este paciente A va a la categoría A es el grupo A como grupo A se va a su casa se le da su repelente se le da su mosquitero se le indican cuáles son los signos de alarma y se le indica una adecuada hidratación por lo menos un litro y medio de líquidos al día además de lo que es de su consumo habitual si este paciente tiene algún grupo de riesgo pertenece automáticamente a la categoría B y que significa estar en la categoría B primero que es hospitalizar una vez que lo hospitalizo veo si tolera bien la vía oral y si no lo hace comienzo la terapia endovenosa la terapia endovenosa principalmente es con cloruro de sodio al 9 por mil o con lactato de ringer y los volúmenes que debo manejar en este caso de inicio 10 cc por kilo en una hora y revaluar si el paciente mejora los signos de alarma tolera la vía oral las náuseas van disminuyendo puedo ir bajando a un volumen entre 5 y 7 cc por kilogramo en 2 a 4 horas y vuelvo a revaluar entonces de 5 a 7 cc y vuelvo a revaluar si el paciente mejora paso a 3 a 5 cc kilo igual en 2 a 4 horas y continúo la revaluación si el paciente tiene que ir a revaluar paso a vía oral y se va a su casa con lo que se hacía de que un paciente aproximadamente entre unas 6 a 10 horas ya podía estar siendo dado de alta ahora pero que pasaba si el paciente pertenecía al grupo C o si el paciente no mejoraba si el paciente no mejoraba con este volumen automáticamente pasaba al grupo C en el grupo C el paciente tenía que ser referido pero antes de ser referido este paciente es manejado como un dengue grave es decir que el volumen que se tenía que iniciar por terapia endovenosa tanto de cloruro de sodio o del lactato de ringer es de 20cc kilo en 15 a 30 minutos hasta 3 bolos 3 bolos de este volumen y si el paciente no mejora con esto tenía que pasar a cuidados intensivos pero estos eran los puntos que tenían que utilizar entonces esto es básicamente lo que se promovió en lo que eran los lineamientos de manejo de dengue en zona de desastre y es lo que posiblemente puedan preguntar porque es lo que se valoró en la nueva guía lectospirosis cuando hablamos de lectospirosis hablamos de que esto habitualmente lo van a ver como es una enfermedad asociada a deportes acuáticos ¿por qué? porque las personas que se contaminan suelen estar asociadas a deportes que están en el agua porque ahí es donde en zonas que no hay una adecuada saludabilidad los animales que pueden ser perros pueden ser ratas orina y como la lectospira se ubica en los tubulos renales de esos animales es donde habitan se expulsan por la orina y persisten o viven en el agua y se introducen en el cuerpo cuando la persona entra en contacto con el agua ahora por eso también es que es una enfermedad que se asocia a inundaciones porque también puede haber mayor riesgo de contacto con estas bacterias y también se asocia mucho a lo que son los sembríos de arroz por eso que el cuadro clínico típico que le van a poner va a ser un paciente o una persona que se dedica al sembrío de arroz ¿por qué? porque cuando el arroz se siembra tiene que inundarse la zona se inunda y cuando baja recién uno empieza la cosecha tiene que meterse dentro de esa zona inundada para poder hacer la cosecha del arroz por eso que sucede el tiempo de incubación puede ser variable va entre 7 y 14 días en promedio pero puede ser 13 a un mes puede tener diferentes formas clínicas que pueden ser anitéricas o itéricas cuando son anitéricas pueden ser asintomáticas pueden ser de formas pseudo gripales o formas inmunológicas cuando son formas itéricas puede haber el típico síndrome clínico febril o la típica enfermedad de Bile Bile o como se menciona Bile tiene dos formas características la forma hemorrágica que es el Bile clásico en el cual se caracteriza por ictericia trastorno de la coagulación falla renal y la otra que es y la otra que es la pulmonar que es la que más se encuentra en nuestro medio que es la de ictericia falla renal y hemorragia pulmonar ya no es trastorno de coagulación consangrado profuso o de las mucosas es principalmente un compromiso pulmonar marcado que es el que más tenemos en nuestro medio la inmunidad posterior a la infección no es permanente y es por eso que una persona con leptospirosis puede infectarse múltiples veces y aquí tenemos lo que es un cuadro de lo que puede ser lo que es la leptospirosis anitérica y leitérica leptospirosis como cuadro clínico va a tener una forma febril de inicio una fase febril sectisémica se le llama porque hay fiebre y una fase inmune también se le llama fase leptospirémica y fase leptospirica la fase leptospirémica sectisémica o febril principalmente se caracteriza por mialgias fiebre inyección conjuntival mialgias a nivel de lo que son las pantorrillas que es lo clásico que le van a preguntar el clásico paciente con leptospiria que le van a poner es un paciente que viene con fiebre inyección conjuntival y dolor en las pantorrillas se le ponen intericia y se le ponen falla renal que hacen todo el diagnóstico pero esta fase leptospirémica tiene un tiempo que dura entre 3 y 7 días y después se autolimita en este tiempo hay leptospiras en sangre es decir que el PCR en sangre o el cultivo de espiroquetas en sangre o el estudio en campo oscuro en muestras de sangre podría dar un resultado positivo posterior a ello entramos a lo que es la fase leptospirica es decir la leptospira ya no está en sangre se fue a lo que es los tubulos renales de la persona que ha infectado y empieza a eliminarse por la orina por eso que en la fase leptospirica o fase inmune ya el PCR en sangre no sirve sino lo que se usa es PCR en orina o también se usa la prueba gol estándar que es la microaglutinación en tubo o MAP que es una celulogía en sangre que mide la presencia de leptospira o la presencia de anticuerpos para leptospira la forma inmune o leptospirica se va a caracterizar principalmente por síntomas inmunológicos meningitis aséptica uveitis fiebre anemia inmunítica entre otros y principalmente el hallazgo del PCR para leptospira se va a hallar en el líquido de cefalorraquidio o en la orina pero las formas severas la forma de enfermedad de Bagen la forma icterico hemorragica fibril no va a distinguir estos dos estadios entre septicémica inmune o entre leptospirímica y leptopiúrica va a ser de una forma muy irregular y se va a caracterizar principalmente por lo que es ictericia falla renal hemorragia en algunos casos pero principalmente en nuestro medio ars pulmonar compromiso pulmonar marcado y en este caso el diagnóstico principalmente se va a dar por microalucinación en tubo aquí vemos como va variando conforme pasa el tiempo los diferentes pruebas que podemos tener vemos que en la semana 1 que es donde está la fase leptospirímica en sangre puede hallarse leptospirase pero después ya cuando pasa la fase inmune ya no se halla leptospirase en sangre y se empieza a hallar en el SR y sobre todo en orina y se puede extender por mucho tiempo el IGM la serología también empieza a incrementarse principalmente en la fase leptospirica en una persona obviamente que no haya tenido antes leptospira personas que son de zona endémica ya tienen una serología alta de por sí porque están constantemente expuestos a este tipo de bacterias y los cultivos principalmente en sangre va a ser solamente eficaz en lo que es la semana 1 la fase leptospirémica y el cultivo de orina principalmente en lo que es a partir de la zona de la fase leptospirica el tratamiento es muy discutido en las formas leves asintomáticas o pseudodipales incluso no se debe el tratamiento porque eso se autolimita pero se los trata porque el paciente puede ser un reservorio y puede contagiar el tratamiento principalmente va a darse por diferentes tipos de antibióticos doxiciclina es el antibiótico tal vez más estudiado y el que se debe usar en gestantes en donde doxiciclina es hidrogénico se da amoxicilina o se puede dar eritromicina dependiendo ese riesgo de la hiperplástica de problemas en duodeno en pacientes recién nacidos pero principalmente es el tratamiento con doxiciclina o con penicilina o con amoxicilina el tratamiento para leptospirosis en las formas severas ya el tratamiento es con cefraxona por 10 días aproximadamente y tocando lo que son virus vamos a tocar alguno de estos virus que pueden causar algún tipo específico de enfermedad los serpes virus en primer lugar tipo 1 gingivo estomatitis herpética tipo 2 lesiones genitales tipo 3 varicera zoster tipo 4 citomegalovirus principalmente infecciones tipo retinitis tipo colitis tipo esofagitis en pacientes inmunosuprimidos herpes tipo 8 principalmente sarcoma de caposi y el herpes tipo 5 que es el linfocriptovirus que es el virus de Eastern Bar tal vez es uno de los más preguntados Eastern Bar puede causar diferentes tipos de enfermedades la principalmente conocida es la mononuclosis infecciosa pero también puede causar carcinoma no sofaringio puede causar linfoma de tipo Burkitt puede causar leucoplastia vellosa oral o puede causar linfoma cerebral primario son las 5 patologías que puede causar Eastern Bar y 3 de ellas son neoplásicas el más preguntado tal vez es el síndrome mononuclósico la mononuclosis infecciosa y esta mononuclosis se va a caracterizar por estos 5 hallazgos clínicos calentura de serie calentura que es fiebre hepatoesplenonegalia que es lo que lo diferencia de psicoinegalovirus que no suele incursar con esplenonegalia adenomatías principalmente cervicales faringitis más odinofagia este faringitis es exudativa ¿ya? es por eso que muchas veces se confunde con espectococo y hemograma con linfocitosis atípica es por eso es la diferencia principal cuando tienes un paciente con una faringitis espectococica un paciente con mononuclosis puede hacer exudados faringios entonces tú puedes diferenciarlo por el compromiso de la hepatotidonegalia que no se presenta en el espectococo y por la linfocitosis que tampoco se presenta en el espectococo el espectococo se presenta con neutrofilia no con linfocitosis si la prueba de polvumel es positivo que son los anticuerpos heterófilos positivos esto indica diagnóstico para este embargo otras formas de diagnosticarlo va a ser por anticuerpos que van contra la cárcide viral o contra los anticuerpos del núcleo que en el IgM van a ser positivos en pacientes con este embargo pero si los anticuerpos heterófilos son negativos ahí tenemos una gran gama de diagnósticos diferenciales los principales a la cabeza citomegalovirus toxoplasmosis rubiola y prima infección por VIH en la forma de síndrome retroviral agudo estos virus son no hepatotrófilos quiere decir que su órgano blanco no es el hígado hepatitis viral puede causar también un síndrome tipo artritis tipo fiebre tipo hepatocinomegalia pero las trans amenazas suelen ser mucho más incrementadas en comparación con esos otros tipos de virus que causan el síndrome mononucleósico fiebre amarilla en fiebre amarilla es un flavivirus que principalmente va a tener un ciclo que va a ser un ciclo selvático y un ciclo urbano y va a ser depende de la zona en la que se dé el tipo de vector si es en el África es el ADL saldéptis si es en América es el Aemagobus es el principal vector en nuestro medio entonces el periodo de incubación de fiebre amarilla suele ser muy corto si nos preguntan sobre factores de riesgo para fiebre amarilla el principal es vacunación al igual que tétanos si el paciente no está vacunado tiene más riesgo de hacer fiebre amarilla y esta principalmente la vacunación va a tener un 90% de eficacia a los 10 días de vacunado y un 99% de eficacia al mes de vacunado es por eso que te dicen vacúnate 10 días antes para que estén protegidos porque más o menos es el tiempo de producción de anticuerpos con la vacuna fiebre amarilla hay en el Perú en la zona de la Merced Chanchamayo que es donde se ha reportado la principal tasa de casos de fiebre amarilla entonces si es que le preguntan de fiebre amarilla los van a remitir a esa zona del país el periodo de incubación de fiebre amarilla es muy corto y eso es un punto característico clave cuando hablemos de esta arbovirosis es de 3 máximo 6 días con un espectro clínico variado que puede comenzar con una fase de infección en la cual principalmente hay síntomas virénicos fiebre dolor muscular dolor de cabeza muy similar a lo que es dengue muy similar a lo que es zika pero la diferencia es de que estos pacientes suelen usar con signos de faller el signo de faller es muy similar a lo que pasa con cifoidea es un paciente con fiebre pero que hace bradicardia muy similar a lo que viene y los pacientes suelen tener leucopenia con neutropenia la característica principal de fiebre amarilla es de que tal vez es uno de los virus que más transaminasemia causa y esa transaminasemia principalmente es a predominio de TGO ¿por qué? porque recordemos que TGO no solamente se produce en el hígado también se produce en el músculo estriado y en el músculo cardíaco que es principalmente el daño miocárdico que produce fiebre amarilla la que incrementa el nivel de TGO que siempre es mayor que el TGP esto lo diferencia con hepatitis virales hepatitis viral como es principalmente con promedio hepático el TGP está más elevado que el TGO después de esto se ingresa a una fase de remisión que suele durar 24 horas máximo donde caen los síntomas y posteriormente pasa a una fase de intoxicación que es la fase de mayor mortalidad de la fiebre amarilla fiebre amarilla es un paciente histérico febril que viene de zona endémica con una gran transaminasemia con biliruminas incrementadas con proteinuria en el examen de orina y donde no existe un tratamiento terapéutico específico principalmente de soporte el diagnóstico principalmente el cultivo viral no se hace el ELISA es tal vez el que más se puede utilizar que tiene una sensibilidad baja pero una buena especificidad y el PCR el tratamiento principalmente soporte y vacunación eso es lo que decía de Tengue y aquí está lo que es lo que se ha redactado en la guía actual del ministerio para manejo de dengue que es principalmente y aquí lo detallamos de lo que es paciente con signos de alarma ¿no? y se presentaba si no presenta signos de alarma ver si hay algún factor de riesgo si lo hay el paciente se maneja como grupo B si no lo hay se maneja en su casa si el paciente es severo se maneja como grupo C y aquí está detallado todo lo que hemos he dicho de la cantidad de hidratación que debería requerir el paciente en estos casos vamos a comenzar ahora con lo que es patologías por sistemas ¿bien? entonces continuamos con la parte ahora sí de patología por sistemas hay algunos patógenos que hemos tocado al inicio bueno que no hemos tocado al inicio que vamos a tocarlos en la siguiente sesión también ahora vamos a tocar un poco de lo que es patología por sistemas la patología ose articular tal vez las preguntadas han sido artritis o someritis y espondilodisitis tal vez espondilodisitis ha sido la menos preguntada y esta principalmente se va a caracterizar por tener una diseminación hematógena existen tres tipos de gérmenes que te pueden causar espondilodisitis cuando me refiero a espondilodisitis me refiero principalmente al compromiso vertebral y del disco intervertebral puede ser biógena que te da principalmente por el estafilocopos aureus que es el principal patógeno en estos tipos de patologías y lo otro es por tuberculosis y por grusel otras causas o otras formas de transmisión de espondilodisitis es por contiguidad cuando hay un acceso del músculo zoas o por inoculación directa cuando hay algún procedimiento urológico que por contiguidad dañe la parte anterior del cuerpo vertebral de la zona lumbar o zona sacra y con ello inocule el germen y causa la procedión espondilodisitis en estos casos el germen suele ser principalmente un gran negativo sea una enterobacteria como E. coli o enterobacter o en pacientes con algún grado de inmunosupresión por ejemplo diabético salmonella pero tal vez lo más preguntado ha sido artritis y en este caso cuando hablamos de artritis inflamatoria recordemos que nosotros tenemos cinco tipos de artritis inflamatoria puede ser la infecciosa puede ser la inmunológica puede ser la que es secundaria cristales puede ser la reactiva y puede ser la idiopática de ellas las que son monoarticulares principalmente es la artritis séctica o la infecciosa y la artritis por cristales y la artritis reactiva suele ser oligo o poliarticular la artritis reactiva principalmente va a ser una manifestación de una patología articular secundaria a una infección que puede tener su origen a nivel geniturinario o gastrointestinal los gérmenes más asociados principalmente es clamidia en la parte de geniturinario y shiguela salmonella o yersinia en el caso de gastrointestinal pero en los cuadros de monoartritis séctica aquí ya va a haber otros patógenos implicados principalmente va a tener mucho que ver los factores predisponentes para la artritis séctica que pacientes pueden hacer artritis séctica primero va a depender mucho la articulación si es que ha habido alguna prótesis reciente alguna cirugía o alguna infiltración por la inoculación de gérmenes junto con los medicamentos que se pueden infiltrar en la articulación la vía de acceso si el paciente tiene alguna infección délmica o es usuario de drogas intravenosas y si tiene alguna comorbilidad más de 80 años diabetes satélite reumatoide o alcoholismo crónico las artritis sépticas siempre van a ser monoarticulares sea estafilocósica o sea gonocósica pero siempre van a ser monoarticulares pero en algunas comorbilidades como artritis reumatoide podría ser oligoarticular el mecanismo de infección principalmente al igual que en la espondilopisitis puede ser hematógeno que es el más frecuente más del 50% inoculación directa por uso de infiltraciones o focos de contiguidad por una osteomelitis que esté en la zona distal del hueso y que comunique con la articulación o por algún acceso de piel que por contiguidad pueda comprometer la articulación el agente más común de artritis séptica va a ser estafilocopos aureos otros gérmenes que pueden causar bacteriemia por ejemplo estetocopo como enfermedad eumocósica invasiva en pacientes que son asplénicos o salmonella en pacientes que tienen algunas enfermedades como enfermedades hislas falciformes que tienen más predisposición a ser bacteriemias por salmonella y pueden hacer artritis por esta bacteria las bacterias gran negativas principalmente se asocian a pacientes inmunocomprometidos y el gonococo principalmente a pacientes que tienen factores de riesgo y que previamente han tenido una infección genital por gonococo. Recordemos que el gonococo, para poder hacer artritis séptica, primero hace una fase que se llama gonococemia. El paciente se infecta de gonococo, que principalmente es por vía sexual y este gonococo bajo algún factor predisponente y esto principalmente en mujeres cuando están en el periodo de menstruación por el componente hormonal puede estimular a que el gonococo se disemine por sangre. Y en esta fase de gonococemia, el gonococo lo que hace son poliartritis aditivas inmigratorias y hace lesiones tipo postulares en la piel. Esto se autolimita y posteriormente el gonococo se ubica en una articulación que principalmente suele ser rodilla, causando la clásica monoartritis séptica gonococica. La forma de diagnóstico de artritis séptica, bueno, la clínica principalmente va a ser por dolor en la articulación, principalmente monoarticular, con cambios inflamatorios en la misma. Flobosis, eritema, aumento del volumen de líquido en la articulación y dolor tanto a la movilización activa, o sea, cuando uno mueve propiamente la articulación como a la movilización pasiva, cuando alguien te mueve la articulación. El diagnóstico de una artritis séptica va a ser principalmente por estudio de líquido articular. El líquido articular habitualmente suele ser de un color transparente con una alta viscosidad por la presencia de ácido hialurónico dentro de este componente. Los sinoviocitos que componen la cápsula articular producen ácido hialurónico y esto le da una viscosidad característica al líquido articular normal. La glucosa suele ser igual que la del plasma porque esta es un ultrafiltrado del plasma y la cantidad de células suelen ser entre 0 y 200 a predominio linfomononuclear. Las proteínas, como es un ultrafiltrado del plasma, van a ser similares a las que se encuentra en el suero. Pero, ¿cómo podemos diferenciar entonces una artritis inflamatoria, dentro de ella la séptica, de una no inflamatoria? Que puede ser secundaria a traumas, secundaria a hematrosis o secundaria a algún tipo de tumoración que se encuentre dentro de la cápsula articular y que cause estas molestias. Principalmente por el color. El color en la inflamatoria suele ser turbio a diferencia de la inflamatoria que suele ser un amarillo o un citrino transparente. La viscosidad va a estar incrementada, va a estar disminuida en la inflamatoria. Ese es un punto importante. Cuando tú haces una función articular y el líquido es fluido, no es el viscoso típico, eso quiere decir que hay inflamación de la cápsula y por ende que es una artritis inflamatoria. Los sinobiositos no están produciendo ácido hialurónico y por ende la viscosidad disminuye, cosa que no se ve en la inflamatoria. La celularidad suele ser muy alta en las inflamatorias, más de 50.000 células. La celularidad en una no inflamatoria suele cursar entre 300 y 3.000 células, pero no hay más, cosa que sí hay bastante en la inflamatoria. Los polimorfos nucleares suelen ser muy abundantes en la inflamatoria, sin los cuadros sépticos más del 95%. La glucosa va a estar disminuida a diferencia de la inflamatoria que está igual porque no hay inflamación del líquido de la cápsula articular y las proteínas y el lactato van a estar incrementados en el estudio del líquido de una monoartritis inflamatoria séptica. El tratamiento principalmente cuando hablamos de una monoartritis va a ser por drenaje y antibióticos. El drenaje va a corresponder diariamente hasta que deje de salir líquido y el tratamiento antibiótico según el germen que esté en mención. Si es estafilococo, oxacilina o vancomicina si es un estafilococo resistente a oxacilina y ceftraxona si es una artritis monocóxica. El tiempo de terapia para una artritis séptica suele cursar aproximadamente de 4 semanas. 4 o 6 semanas depende de la evolución del paciente, pero en promedio de 4 semanas. Cuando toquemos patología cardiovascular, hay dos patologías que son muy preguntadas. Fiebre reumática y endocarditis infecciosa, que puede ser de válvula nativa o de válvula mortésica. En fiebre reumática principalmente es una patología que es secundaria a la infección por estetococos de grupo A, o sea, estetococos piógenos. Estetococos piógenos puede causar dos tipos de patologías no supurativas. Fiebre reumática y glomerulonefritis post-estetococosica. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, primero que para que uno haga fiebre reumática tiene que hacer previamente faringitis por estetococos, una faringitis no tratada. ¿Cuánto es el tiempo más o menos en que desarrolla la faringitis hasta que hace una fiebre reumática? Aproximadamente tres semanas, pero puede causar entre una semana y cinco semanas en intervalo. Para que un paciente haga glomerulonefritis post-estetococosica, el paciente puede haber hecho o faringitis las tres semanas previas o pioderma por estetococos, que también es el tiempo de incubación, o sea, pioderma estetococosico y faringitis estetococosica te pueden generar glomerulonefritis post-estetococosica, pero solamente faringitis te puede generar fiebre reumática. La fiebre reumática va a tener un conjunto de síntomas, siendo el principal las altrálisis o las artritis, porque pueden haber cambios inflamatorios en un paciente con fiebre reumática. Principalmente el diagnóstico suele ser clínico, principalmente bajo los criterios de Jones que están agaribujados. ¿Cuáles son los criterios de Jones? Principalmente artritis, carditis, nódulos subcutáneos, eritema marginatum y corea de síntoma. Estos se presentan en diferente frecuencia. La manifestación más frecuente de fiebre reumática son las poliartritis, que principalmente va a ser periférica, o sea, va a meter muñecas, codos, rodillas, talones. No hay compromiso axial, no hay dolor cervical, no hay lumbalgia, y tampoco hay compromiso de articulaciones pequeñas, o sea, interfalángicas, distal ni metatarsofalángicas. Principalmente suele ser articulaciones grandes periféricas. Es la principal manifestación clínica, con más o menos una presentación de un 75%. El 50% de pacientes hacen carditis. La carditis puede ser tanto de entocardio, miocardio o pericardio. Y pueden hacer compromiso valvular. La principal válvula que se afecta de fiebre reumática va a ser la válvula mitral. La segunda más afectada, la válvula aórtica. La tercera más afectada, la tricúspide. Y la última y mucho más rara, la pulmonar. Cuando un paciente hace fiebre reumática aguda, la manifestación de la carditis con compromiso valvular va a ser de insuficiencia. Es decir, insuficiencia mitral o insuficiencia aórtica. Cuando un paciente tiene antecedentes de fiebre reumática y ya ha quedado secuelas de esto, la manifestación va a ser de esclerosis. O sea, esclerosis mitral o estenosis aórtica. Los siguientes síntomas en aparecer son la corea de Sidney. La corea de Sidney se presenta más o menos en un 15% de pacientes. Y los negras o fuentes, los nódulos subcutáneos y el ritema magnatum, que principalmente se presenta entre un 3 y 5% de casos. Estos son los criterios mayores. ¿Cuáles son los criterios menores? Entonces, altralgias, intervalo PR incrementado, o sea, un bloqueo auriculo-ventricular de primer grado, fiebre y elevación de los parámetros inflamatorios. Es decir, BCG, PCR y leucocitos. Tú haces diagnóstico con dos criterios mayores o un mayor más los menores, más que el antecedente de haber tenido una faringitis por el cetococo. O sea, ahí se usa lo que es la antiexectolicina O para poder demostrar antecedente de infección por el cetococo piógeno. La manifestación es principalmente febril aguda, van a ser con compromiso articular. Se dice de que a mayor compromiso articular es menos probable que el paciente vaya a hacer una secuela cardíaca o que vaya a hacer carditis. Y a menor componente articular, más probable de que este paciente haga carditis y que vaya a tener secuelas cardíacas a posterior. Pero no es la única manifestación clínica que tiene fiebre reumática. No solamente es lo que se presenta como artritis o poliartritis más carditis. Existe una variante de fiebre reumática que se presenta exclusivamente con compromiso neurológico, o sea, con por ella de síndica, que suele ser entre el 25 y el 30% de pacientes sintomáticos con fiebre reumática. En estos casos no hay fiebre, no hay manifestación articular, pero lo que sí hay es un trastorno marcado de conducta con alteración tipo coreica que son característicos en estos pacientes. Las carditis suelen ser subclínicas y a menudo los parámetros inflamatorios suelen ser normales. Es decir, un paciente puede hacer fiebre reumática solamente con el antecedente de la infección por el cetococopiógenes asociado a un compromiso tipo Corea y Sidney-Hank marcada. Claro que la más típica y la que le van a preguntar va a ser la clásica fiebre reumática con poliartritis y carditis. El tratamiento para fiebre reumática tiene una excelente mejoría con ácidos de pizaris y cílicos. Es más, si el paciente no mejora con la espirina, deberían dudar de su diagnóstico de fiebre reumática. Tanto es así la eficacia de eso también. Se suele dar terapia con penicilina bensatínica en una sola dosis porque hay bacterias que no han sido tratadas y deben ser erradicadas. Después de esto, el paciente debe ser sometido a una profilaxis antibiótica más o menos de penicilina bensatínica una vez al mes hasta que cumple los 21 años y esto debido a qué? A que fiebre reumática residiva con cada infección estreptocósica nueva. Es decir, si el paciente hace faringitis estreptocósica, va a causar daño nuevamente al corazón. Va a residivar. Y depende en qué tan severo haya sido el daño previo, puede generar mayor morbilidad. Es por eso que se indica la profilaxis antibiótica en los pacientes con fiebre reumática. Entonces, para recordar, tratamiento, analgésicos con antinflamatorios no seriodeos, antibiótico terapia y profilaxis posterior. Si el paciente es alérgico a la penicilina, lo siguiente es darle macrólidos o darle sulfadiazina una vez por día. Cuando hablamos de endocarditis, la principal causa de endocarditis son cocos granpositivos. Estafilococos aureos, estetococos viridans y enterococos. Hay algunos datos que son importantes. Estafilococos es el más frecuente, aunque algunas revisiones dicen que estetococos viridans para los españoles es estetococos viridans, para los americanos es estafilococos aureos. Para nosotros lo sabemos porque no tenemos epidemiología local, pero se maneja la literatura americana, así que estafilococos aureos es el más frecuente. El que está más asociado a lo que es drogas parenterales es estafilococos aureos. En el que está más asociado a lo que es prótesis valvular, estafilococos epidermidis, cuando la válvula tiene menos de un año de haber sido colocada. Cuando tiene más de un año, estafilococos aureos es el más frecuente. Cuando tenemos una presentación sudaguda, quiere decir una presentación de más de 6 semanas, en una válvula previamente dañada y en un paciente con mala higiene dental, viridans es el más frecuente. En presentaciones subagudas, viridans es el más frecuente. Y en presentaciones agudas, menos de 6 semanas de evolución, aureos es el más frecuente. Cuando hay manipulación con geniturinaria, con alguna instrumentación tipo transurretral o colonoscopía, el gastrointestinal, enterococos es el germen en mayor frecuencia. Y cuando un tipo de estetococos, que es el estetococos bovis, se asocia principalmente a lo que es cáncer colorectal. Es decir, un paciente con endocarditis, con el hemocultivo cognitivo para el estetococobis, debe ser sometido a una colonoscopía para descarte de carcinoma colorectal. Otros agentes que pueden causar endocarditis, bueno, múltiples, ¿no? Eran negativos, hongos, el grupo HACEC, que son los grupos no cultivables, COXIELA, BRUSELA, entre otros. Estos principalmente son hemocultivos negativos. Como dije anteriormente, la clínica principalmente, si es aguda, Aureus a la cabeza, si es sudaguda, Viridans a la cabeza. Aureus no requiere una valvulopatía previa, quiere decir que la válvula sana, Aureus puede colonizar. En cambio, Viridans sí tiene menor patogenicidad en eso y sí requiere una válvula previamente dañada, y es por eso que requiere una cardiopatía previa. La destrucción de la válvula es rápida en Aureus, por eso que los cuadros son más aparatosos a diferencia de Viridans, que son más larvados. Los émbolos, por ende, también son mucho más frecuentes en Aureus que en Viridans y la mortalidad mucho mayor en Aureus. Entonces, la clínica va a ser fiebre, un nuevo soplo y manifestaciones embólicas o hemorrágicas. Aquí tenemos lo que es en el fondo de ojo las típicas manchas de rot que se suelen encontrar en endocarditis bacteriana. Tenemos lo que son los focos embólicos periféricos y las hemorragias en astilla. Entonces, fiebre sin foco, soplo cardíaco, fenómenos embólicos y estigmas cutáneos es diagnóstico de endocarditis. Sin embargo, para poder clasificarlo, poder esquematizarlo mejor, se crearon lo que son los criterios de Duke. Los criterios de Duke nos indican criterios mayores, hemocultivo o ecocardiografía. Si el hemocultivo es positivo y la ecocardio tiene vegetaciones, eso es diagnóstico de endocarditis. Pero también hay criterios menores. Los criterios menores los podemos dividir principalmente por las letras de la decedaria. A de antecedentes, o sea, que sea un paciente usuario de drogas endovenosas o algún paciente con alguna cardiopatía previa. Fenómenos encólicos, es decir, infartos, accesos, principalmente esplénicos, hemorragias en astilla, lo que es inmunológicos, nódulos de Osler, esplenomegalia, consumo de complemento 3, factor reumatoideo positivo, O de FOT, o sea, de fiebre sin un origen determinado, y U de sugestivo, quiere decir que no cuente con criterios mayores confirmatorios, pero sí sugerentes de. Por ejemplo, un paciente que tenga una esclerosis de válvula, no es una vegetación, pero puede contribuir a la colonización de esa válvula. Un paciente que en válvula protésica tenga una adicencia de la válvula, no necesariamente una vegetación en válvula protésica va a ser diagnóstico de endocarditis, sino que una adicencia de la válvula también me indica daño valvular y por ende es un criterio para endocarditis. La ecogonografía transforásica es el primer examen que se utiliza, pero el gol estándar es la ecogonografía transesofágica. El tratamiento, en este caso, en lo que es endocarditis, va a depender mucho del tipo de germen que presenta. Como son los cocos granpositivos, los más frecuentes que causan esa patología, o sea, estafilococo, estrectococo y enterococo, el tratamiento empírico para endocarditis va a contener los antibióticos que cubran esos germens. Es decir, si pienso en estafilococo, le doy oxacilina. Si pienso en estrectococo y en enterococo, ambos son cubiertos con ampicilina. Sin embargo, enterococo, como lo dijimos en la parte de microbiología, es una bacteria que requiere grandes cantidades de ampicilina para poder inhibir su crecimiento. Tienen tantas cantidades que son dañinas para el cuerpo y por ende requieren un potenciador. ¿Cuál es ese potenciador? Un aminolicosido. Es por eso que la terapia empírica para endocarditis es ampicilina, oxacilina y gentamicina. Si hay riesgo o hay alta probabilidad de que tengas un MRCA o un estafilococo resistente a meticilina, la terapia empírica va a ser vancomicina más gentamicina o más amicacina. ¿Por qué vancomicina solamente? Porque vancomicina cubre muy bien el estafilococo MRCA, cubre muy bien el estafilococo bilidans, cubre también enterococo, pero requiere un potenciador, que es el aminolicosido. Ya cuando se haya una terapia con aislamiento del germen, se va a utilizar solamente oxacilina si es estafilococo, solamente finicilina o se extraxona si es estafilococo, y se va a continuar con ampicilina más gentamicina por 10 días y posiblemente solamente con gentamicina. Si es una válvula protésica, aquí la cosa cambia. ¿Por qué? Porque la válvula protésica tiene un componente especial que va a causar formación de biofil dentro de la válvula de la bacteria que causa la endocarditis. El biofil es una estructura que forman las bacterias para poder protegerse de los antibióticos y poder crecer a libre demanda. Muy pocos antibióticos actúan sobre biofil. Uno de ellos es rifampicina. Y es por eso que rifampicina es una indicación para endocarditis por válvula protésica. ¿Cuándo se añade rifampicina al tratamiento? Cuando el hemocultivo va negativizado. Solamente en válvula protésica es que se usa en la oficina. No se debería usar en ningún otro caso. Patología respiratoria. Tenemos accesos pulmonares, tenemos neumonías y tenemos tuberculosis. Principalmente cuando hablamos de neumonía, hablamos de neumonía intrahospitalaria y atendida en la comunidad. Antes se había tocado una cápita adicional que era neumonía asociada a jubilado de salud. La cual ya ha sido retirada porque era muy similar a lo que era la neumonía intrahospitalaria. La neumonía atendida en la comunidad es aquella que se ha desarrollado en menos de 48 horas de ingreso al hospital o después de los 90 días pos alta del mismo. La neumonía intrahospitalaria por ende es la que se ha desarrollado en el hospital. Y tiene algunos factores de riesgo. El principal factor de riesgo para neumonía intrahospitalaria va a ser en la condición clínica del paciente, estado neurológico alterado o intubación oro tracheal. Las vías de transmisión para neumonía, la principal va a ser la microaspiración. Es por eso que la neumonía cuando es intrahospitalaria tiene que pasar más o menos dos a tres días para que se considere que puede ser causada por gérmenes intrahospitalarios porque es el tiempo que demora en que la flora oral, la boca, se colonice con gérmenes del hospital. Y por microaspiración, cuando uno duerme, estos gérmenes bajan a través del tracto bronquial, del árbol bronquial e infectan el pulmón. Entonces, todos los cómodos granpositivos, aemófilosoinfluenza, moraxela y hasta micoplasma, que es un atípico, se contagian por microaspiración. ¿Cuáles se contagian por inhalación? Principalmente los virus. Los atípicos también se contagian por inhalación y es por eso de que esa neumonía es más frecuente en niños en edad preescolar o que empiezan a acudir a estos centros de estimulación temprana. ¿Por qué? Porque ya empiezan a acudarse con otros niños y va a haber transmisión por inhalación de sus células. Micoplasma es una excepción a la regla. Micoplasma es un atípico, es cierto. Se contagia por inhalación, pero también se puede transmitir por microaspiración. ¿Por qué? Porque micoplasma, una vez que coloniza la boca, a pesar de que le des un adecuado tratamiento, puede estar algunos meses dentro de la flor oral y podría causar microaspiración. Pero sin embargo, si te preguntan cuál es el mecanismo de transmisión o cuál es la neumonía asociada a inhalación, virus o micobacterio tuberculosis. Si te preguntan por microaspiración, también entran todas las bacterias, cocos repositivos, hemófilos, moraxela, entre otros. También puede haber neumonía por diseminación hematógena, principalmente en pacientes que tienen acceso a distancias, estafilococcus aulus en la cabeza, cuando sufren endocarditis, infección por catéteres. Y el otro es fusobacterio necroforum, que es el agente del síndrome de Lemier, que es la tromboflevitis séptica a nivel yugular, que por vía hematógena puede comprometer lo que son los pulmones. Por contiguidad, por presencia de algunas lesiones pleurales o por a través de lo que es el diafragma. Y por inoculación directa en materiales contaminados para biopsias pulmonares o biopsias pleurales, que pueden causar focos neumónicos. Las características anatomas radiológicas de las neumonías, principalmente si es un filtrado alveolar, esto va a ser una neumonía por bacterias. Si es un infiltrado intersticial, va a ser por atípicos o por virus. Si es bronconeumonía, principalmente estafilococcus aureus y vacilos gran negativos. Principalmente vacilos gran negativos. Es por eso de que esas neumonías se ven más en ancianos, que tienen ya alguna declaración en la colonización de la flora oral. Y las neumonías necrotizantes, principalmente dos gérmenes, estafilococcus aureus y anaerobios. Para poder valorar una neumonía, para ver si el paciente requiere hospitalizarse o no, se requiere SCORES. Y el SCORES más utilizado, y el que posiblemente pregunten, es el PUR65, que me mide principalmente los valores de conciencia, nivel de nitrógeno ureico, respiración, presión arterial y edad del paciente. Si el SCORES es de 0 a 1, el manejo debe ser ambulatorio, y en este caso el tratamiento va a ser con monoterapia, con una citromicina, a menos que el paciente tenga alguna otra comorbilidad. Si tiene 2 de SCORES, el paciente debe ser hospitalización corta o observación, pero si es 3, ya debe hospitalizarse. 4 y 5 indica UCI. Pero hay otros criterios más que me pueden indicar severidad en una neumonía. También, criterios mayores principalmente si este paciente está en shock séptico o requiere ventilación mecánica invasiva. Si no tiene estos criterios, tenemos criterios menores, que es frecuencia de criterio de más de 30, PAFIN menor de 250, infiltrados multilovares, trastorno del sensorio, leucopenia, tromocitopenia, hipotermia o hipotensión refractaria fluidos. Y el tratamiento principal para neumonía, que es lo que sí se pregunta más, es si el paciente es ambulatorio y no tiene ninguna comorbilidad y no usado antibióticos los últimos 3 meses, el que debe usarse es acicromicina, un macrolite. Otra opción es la oxiciclina. Si hay comorbilidades, tenemos dos opciones. O un beta lactánico por vía oral, si es por vía oral, puede ser cefixime, que es una cefalosporina de tercera generación, puede ser cefuroxima, que es una cefalosporina de segunda generación, puede ser amoxicilina a altas dosis, que es una penicilina, pero eso asociado a un macrolite. Si no queremos dar terapia combinada, podemos dar terapia única con una fluorsinolona respiratoria y aquí entra levofluxacina. Si el paciente va a requerir hospitalizarse, pero no amerita unidad de cuidados intensivos, el tratamiento va a ser el mismo. Fluorminolona respiratoria o un beta lactánico más un macrolite. Si el paciente entra a UCI, tenemos que valorar si tiene factores de riesgo para la ceodomona. Si no los tiene, podemos dar un beta lactánico más una fluorquinolona, como primera opción. O podemos dar un beta lactánico más astro-nan, si el paciente es alérgico a los beta lactánicos. O podemos dar un beta lactánico más acitromicina. Casi siempre combina un beta lactánico. Cuando hablamos de beta lactánico, hablamos de una semarosporina. Si el paciente tiene indicación o tiene riesgo para la ceodomona, aquí tenemos que dar un beta lactánico anticeodomónico. El más usado es ceftacidina, asociado a una fluorquinolona, que también tiene cobertura para la ceodomona. O puede ser un beta lactánico anticeodomónico, como ceftacidina, más un aminolicócido, más acitromicina. O un beta lactánico anticeodomónico, más aminolicócido, más fluorquinolona. La idea de esto es que la terapia para la ceodomona tiene que ser doble. Esto para cuestiones de examen. En la vida real, no pasa de la misma manera. Pero para cuestiones de examen, si tú manejas ceodomona, debe ser con dos anticeodomónicos. Que casi siempre el primero es, o el segundo es un aminolicócido. El primero puede ser una penicilina, como petazo, puede ser una cepalosporina, como ceftacidima, o cefipime, o puede ser asonam, en fin. Cuando hablamos de tuberculosis, en tuberculosis va a haber factores de riesgo para el contagio de tuberculosis. Principalmente, contacto con el basilífero, duración del contacto, intimidad con el contacto, grado de contagiosidad, o sea, qué tan basilífero es el paciente, y ambiente que comparte con el basilífero. Cuando una persona se infecta con bicobacteria de tuberculosis, la primera manifestación que va a ser, va a ser lo que es el complejo de Bo. El complejo de Bo es, la bacteria ingresa al pulmón, se va a los ganglios mediastínicos, y es atacado por los macrófagos. Antes de ese ataque, esta micobacteria puede haberse diseminado por guía hematógena a cualquier parte del cuerpo, antes de haber sido recluido por los macrófagos, y de haber formado este complejo. Una vez que se genera la prima infección, es que el PPD empieza a tornarse positivo. ¿Cuánto tiempo? 6 a 8 semanas después de que tuviste el contacto, o de que te has infectado. Una vez que te infectaste, haces prima infección, pero no haces enfermedad. ¿Cuál, qué porcentaje de pacientes hacen enfermedad, los que se contagian, solamente el 10%, pero es mayor en los primeros dos años de que tuviste la prima infección? Este paciente, posteriormente, si se somete a algún grado de inmunosupresión, va a ser la enfermedad por tuberculosis, que puede ser pulmonar o extrapulmonar, porque recordemos que ya previamente ha habido una diseminación que puede ser hematógena o linfangítica de este microbacterio antes de que sea atrapado por los macrófagos y de que se forme el complejo de voz. ¿Cuál es la forma clínica extrapulmonar más frecuente de tuberculosis? La ganglionar. Si el paciente hace tuberculosis primaria y después está asintomático, el paciente va a estar en un estado latente, que le llamamos infección latente por tuberculosis. La vaciloscopía va a ser el método diagnóstico más rápido que tenemos para poder hallar el diagnóstico por microbacterio y va a depender de cuántos vacilos se puedan ver por campo para ver el número de cruces. Si no se observan vacilos en 100 campos, decimos que es negativo. Si se observa de 1 a 9 vacilos en 100 campos, decimos que es pausivacilar. Si encontramos menos de 1 por campo en 100 campos observados o encontramos entre 10 y 99 en total, decimos que es lecava una cruz. Si encontramos de 1 a 10 vacilos promedio por campo en 50 campos observados, decimos que es lecava dos cruces. Si encontramos de más de 10 vacilos por campo en 20 campos observados, decimos que es lecava tres cruces. ¿De qué me va a servir esto? Posteriormente para el estudio del cultivo. ¿Por qué? Todo paciente que se somete a vaciloscopía y dispositivo debe someterse a un cultivo o a una prueba molecular. El cultivo principalmente que se va a utilizar es el medio de loguis indiense, que es un medio de cultivo sólido. Ese medio de cultivo sólido nos da el resultado aproximadamente en ocho semanas. Y después de eso se somete a una prueba de sensibilidad. Así como tenemos medios de cultivo sólidos, también tenemos medios de cultivo líquido. Ese medio de cultivo líquido se llama M, G, I, T, M, G. Y este nos da un resultado entre 10 a 21 días de micobacterias. ¿Cuál es la desventaja del medio líquido con el medio sólido? Que el medio líquido se contamina más rápido que el medio sólido. Si no queremos esperar mucho tiempo, igual se es el cultivo, pero a veces el resultado se requiere más pronto. Entonces podemos hacer métodos moleculares. ¿Cuáles son los métodos moleculares? El Genotype y el MOTS. ¿Qué los diferencia? El Genotype es un método molecular, es un PCR manual que solamente se puede utilizar si el paciente tiene BK positivo. Van a haber pacientes que son BK negativos pero tienen A, la suficiencia de tuberculosis. El MOTS se puede utilizar en pacientes con BK negativo para la búsqueda de micobacteria en tuberculosis. Después de esto se va a someter a las pruebas de sensibilidad. Las pruebas de sensibilidad de inicio se requiere de sensibilidad para la primera línea. ¿Cuáles son los medicamentos de primera línea? Rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambucol. Ahora, principalmente para la sensibilidad lo que se usa es el método de proporciones de proporciones para rifampicina, isoniazida y etambucol. Pero para piracinamida no se puede utilizar. ¿Por qué? Porque piracinamida es un antibiótico que principalmente actúa en medio ácido. Como actúa en medio ácido no se puede utilizar este método de proporciones para que nos dé sensibilidad a piracinamida. entonces lo que se usa es el método de la nitrato reductasa solamente para piracinamida. ¿Cuál es el mecanismo de acción de cada uno de esos fármacos antituberculosos? Y eso ha sido preguntado varias veces. ¿Cuál es el mejor medicamento antituberculoso para teve pulmonar? Rifampicina. ¿Por qué? Porque es bactericida tanto a nivel intracelular como hexacelular. El mecanismo ya lo sabemos nivel a el ARN polimerasa. La isoniazida es el segundo mejor medicamento antituberculoso para teve pulmonar. ¿Por qué? Porque es bactericida extracelular y es bacteriostático intracelular. O sea, en los vacilos en reposo es bacteriostático. En los vacilos que se multiplican rápidamente es bactericida. Y su mecanismo de acción principalmente es a nivel de ácidos micólicos. Esta efectividad se invierte cuando hablamos de meningitis tuberculosa. Cuando hablamos de meningitis tuberculosa el mejor antituberculoso es isoniazida. Y el segundo mejor antituberculoso es pefampicina. ¿Por qué? Porque isoniazida atraviesa mucho mejor la barrera de matrimoniocefalia. Piresinamida es un medicamento que también es bactericida pero tiene la ventaja o desventaja que principalmente actúa en medio ácido. O sea, es bactericida dentro del macrófago y dentro del caso. Por esta característica de piracinamida es de que no se puede utilizar en método de proporciones para excesos en sensibilidad porque piracinamida actúa en medio ácido. No actúa en otro medio. Y etambutol es bacteriostático en extracelular. O sea, de los cuatro el peor antibiótico es etambutol. Por eso para algunos que han de repente revisado tuberculosis en el CTO o en la biografía española solamente usan pefampicina y sinocida y piracinamida. No usan etambutol porque tuberculosis se podría tratar solamente con tres antituberculosos. Sin embargo, usamos etambutol porque nosotros tenemos una alta resistencia y sinocida monoresistencia y sinocida. Entonces, como es tardío el resultado o la sensibilidad a los antituberculosos usamos cuatro drogas de inicio. Siempre debemos usar cuatro drogas de inicio. ¿Cuáles son las indicaciones para el esquema un antituberculoso? Quiere decir que incluya estas cuatro drogas antes mencionadas que sea un paciente que nunca ha sido tratado previamente que sea un paciente que cuente con una prueba de sensibilidad que sea sensible a todos estos medicamentos o que sea un paciente destratado con una recaída pero que esta recaída haya sido hace más de dos años. O sea, que haya tenido su tuberculosis previa curado hace más de dos años. previamente con una prueba de sensibilidad tomada. Entonces, el tratamiento antituberculoso debe ser una terapia combinada y de corta duración. Suena gracias a eso de corta duración porque son seis meses de tratamiento pero en teoría es de corta duración. Los medicamentos que se van a utilizar ya fueron los antes mencionados pertenecen a diferentes clases de medicamentos. Por ejemplo, cuando hablamos de esquemas de tratamiento antituberculoso dividimos a los medicamentos por clase. La clase 1 que son los que tienen mejor eficacia para tuberculosis son los que están necesitos acá. Isonecida, eslampicina, etampotol, piracinamida y estectomicina. Ojo, no confundir con esquema 1. Esquema 1 solamente incluye isonecida, rifa, etampotol y piracinamida. Pero la clase 1 todavía sigue estrictomicina dentro de esta clase. Aún no se la ha retirado de la clase. Estrictomicina todavía ya no se usa ya no se usa porque tiene una alta resistencia. Los medicamentos de segunda clase son los aminolicócidos o inyectables y tenemos tres. Amicacina, canamicina y caproemicina. Los medicamentos de tercera clase son las fluortinolonas, levofloxacino y moxifloxacino. Antes también se incluía ahí cifrofloxacino pero cifro ya se quitó porque genera mucha resistencia. Los de cuarta clase son los bacteriostáticos, PAS, etionamida y cicloserina y los de quinta categoría son los medicamentos que antes se decía de que estaban en investigación pero obviamente ya se conoce su rendimiento terapéutico. Están inezolid, están meropenem ponamoxiclaulamico, está clavituricina, está rifapentina, está isomiacida agrocesalta, está velaquilina, está eclofacilina entre otros. Entonces para dosis de tratamiento antituberculoso tenemos esta regla de la mano en la cual podemos ver que primer dedo, segundo dedo, tercer dedo, cuarto dedo, quinto dedo y lo multiplicamos por cinco. Por cinco es cinco miligramos de pulmones de peso. cinco por dos es diez miligramos de pulmones de peso, igual cinco por cuatro, veinte miligramos, cinco por cinco, veinticinco miligramos. Y la dosis máxima es para un paciente de sesenta kilos. O sea, si el paciente pesa más de sesenta kilos, no se le da más, se queda ahí. O sea, trescientos en isomiacida, seiscientos en trifampicina, mil doscientos en etambutol y mil quinientos en piracinamida. ¿Y cómo se hace un esquema uno? Esto ya está un poquito desfasado, ahora ya no se usa la regla de cuatro interdiarios, sino se usa principalmente en pacientes inmunocompetentes, es dos meses de rifampicina, isomiacida, piracinamida y etambutol, y posteriormente son cuatro meses de rifampicina dada tres veces por semana y de isomiacida dada tres veces por semana. Este es un esquema para un paciente inmunocompetente, pero un paciente que tiene VIH ya cambia, y aquí el esquema va a ser dos meses de rifampicina, isomiacida, etambutol y piracinamida y posteriormente este paciente se va a ir a nueve meses de tratamiento recibiendo rifampicina e isomiacida de manera diaria. Diferencias acá es que en la segunda fase de los pacientes inmunocompetentes la isomiacida se duplica la dosis y se da a diez miligramos por kilogramo. En cambio en los pacientes con VIH la isomiacida como se va a dar diariamente se sigue dando a dosis de cinco miligramos por kilogramo de peso. La primera fase es la fase bactericida y la ya la segunda fase es la fase esterilizante. El tratamiento para TV extrapulmonar va a ser similar al tratamiento para TV pulmonar y al mismo tiempo el único que va a variar es cuando tengamos tuberculosis meningia y ocio articular. En estos casos el tratamiento va a ser por un año sea paciente inmunocompetente o sea paciente con VIH. y aquí tenemos algunas manifestaciones o efectos adversos que nos puede dar tal o cual medicamento. ¿Cuál es el medicamento más nefrotóxico? o sea el medicamento que el antituberculoso que más insuficiencia renal te causa muchos pensaban que es etamutol pero no es rifampicina rifampicina causa un tipo de nefropatía que se llama nefritis intersticial la característica clínica es fiebre eosinofilia y falla renal y es causado principalmente por rifampicina pero ojo el único medicamento que se corrige a función renal es etamutol ahí vemos dos diferencias uno es el medicamento que causa más falla renal que es rifampicina y el otro es el único antituberculoso que se corrige para para un paciente renal crónico es etamutol no quiere decir que etamutol te cause falla renal sino que se corrige para él porque puede crear alguna complicación la principal alteración de cuál es el medicamento más hepatotóxico entre rifampicina y sinecida y piracinamida es piracinamida piracinamida es el medicamento más hepatotóxico también puede causar patologías como seudogota etamutol principalmente neuritis óptica y como dijimos es el único que se corrige con función anal porque se excreta por región rifampicina principalmente va a causar lo que es compromiso hepático después de piracinamida e isoniazida al igual de compromiso hepático también te puede causar una patología que es la neuropatía periférica y la neuropatía periférica por isoniazida hace necesaria el añadir piridoxina dentro de la terapia en tuberculosa ahora en todos los pacientes ¿debo hallar piridoxina? no solamente en pacientes que tengan factores de riesgo ¿cuáles son? alcohólicos pacientes con alguna comodidad crónica pacientes HIV pacientes desnutridos pacientes gestantes un paciente joven previamente sano sin ninguna otra comodidad no debería recibir piracinamida de inicio porque se supone que este paciente tiene cantidades adecuadas de piridoxina en su cuerpo dentro de la patología neuro sistema nervioso central tenemos las que afectan el paréntema las que afectan la nerviosa espinal y las que afectan las meningas dentro de las que afectan el paréntema el acceso cerebral que puede ser de múltiples etiologías bacteriano tuberculoso parasitario como toxotlasmosis por ejemplo entre otros ¿cuál es el principal síntoma de un acceso cerebral? la cefalea no es la fiebre no es la parálisis principales craniales es la cefalea cefalea de una causa desconocida acceso cerebral a la cabeza tratamiento metronidazol más un método lactámico principalmente las principales causas de acceso cerebral van a ser por cocos gran positivos estretococos a la cabeza porque los principales accesos principalmente se van a dar por contiguidad o sea por foco auditivo por como dicen mastoides etc y las lesiones quísticas en paréntima dadas por lo que es neurocircircosis o hidratidosis cerebral toquemos meningitis en meningitis lo que es ¿cuál es la causa principal de meningitis? en meningitis podemos diferenciarla en meningitis aguda sudaguda y crónica en aguda principalmente tenemos dos causas bacterias y virus ¿cuáles son las bacterias más frecuentemente relacionadas? neumococo haemophilus meningococo ¿cuánto tiempo se dice teóricamente que ¿cuánto es el tiempo para que sea una meningitis bacteriana aguda o una meningitis aguda menor a 7 días? ¿cuál es la principal causa de meningitis viral enterovirus ¿cuál es la única que tiene tratamiento? la herpética la meningitis por herpes 1 que causa principalmente encefalitis la meningitis por herpes 2 que causa principalmente meningitis y la meningoencefalitis causada por el virus de varicera sosta esas son las tratables pero el resto de meningitis virales son autolimitadas cuando hablamos de meningitis bacteriana va a depender mucho de la edad si es un recién nacido menor de 3 meses estercocho galactiae vacilos negativos y listeria están a la cabeza después se van ya añadiendo lo que es aemófilus en pacientes no vacunados y en pacientes jóvenes tenemos los capsulados que son neumococo, aemófilus y menticococo dentro de las agentes más frecuentes neumococo a la cabeza siempre va a ser más frecuente en meningitis bacteriana aguda pero ¿cuáles le pueden causar meningitis aguda? en sudaguda vamos a tener listeria como una causa principal listeria es un agente que puede causar no solamente meningitis también puede causar una entidad que se llama rongoencefalitis adicional a las patologías típicas que causan listeria que es la frontalitis febril aguda la septicemia o la sexis en pacientes neonatos o la septicemia en pacientes gestantes pero cuando hablamos de compromiso meningio o de compromiso cerebral principalmente es meningitis, meningoencefalitis y rongoencefalitis ¿cuál es la diferencia? rongoencefalitis se caracteriza por una triada compromiso de pares geniales atapsia y trastorno de esfínteres y esta entidad se da en inmunocompetentes a diferencia de la meningioencefalitis que se da principalmente en estos pacientes que estamos mencionando acá antecedente de linfoma antecedente de cáncer sida alcohólicos puérperas o gestantes recién nacidos inmunosuprimidos por cualquier otra causa y ancianos la clínica principal de lo que es meningitis es esta triada fiebre, cefalea y rigidez de nuca está asociado a algunos de los síntomas más que pueden incluir náuseas, vómitos, sudoración profusa compromiso de pares geniales en los pacientes que tienen rongoencefalitis o pacientes que desarrollen accesos y básicamente estos se pueden dar por componentes bacterianos, virales pero pueden haber en las sudagudas otros cuadros como tuberculosis como sífilis como grusela o como hongos ¿cuáles son las características del líquido cefalo requirio típicas en una meningitis? si hablamos de una meningitis aguda o sea viral o bacteriana se van a caracterizar por una alta celularidad sobre todo en bacteriana en bacteriana suele tener una gran cantidad de leucocitos lo normal en leucocitos es de 2 a 4 leucocitos por campo mayormente las meningitis bacterianas tienen más de 100 leucocitos por campo y esto es a predominio de polimorfo nuclear las meningitis virales suelen tener también incremento de leucocitos pero suelen ser menos de 100 no suele ser muy incrementado la cantidad de leucocitos y su predominio es linfomononuclear la glucosa va a estar muy consumida en las meningitis bacterianas y van a estar normales en las meningitis virales solamente existen 2 virus que te pueden causar compromiso o consumo de glucosa el virus de la coriomeningitis linfocítica y el paramexovirus o sea la meningitis por el virus de papégas no existe otro virus que te pueda causar consumo de glucosa pero si existe virus que te pueden causar incremento del nivel de glucosa en el LCR y aquí se ve frecuentemente en enterovirus las proteínas van a estar aumentadas bastante aumentadas en bacterianas y normales o ligeramente incrementadas en las meningitis virales el normal de proteínas es entre 15 y 45 miligramos por decilitro más de eso ya hablamos de hiperproteinoracto en la glucosa el normal es 2 tercios del valor del suelo de la glucosa sérica y en las meningitis agudas va a depender mucho del germe tuberculosis suele causar una meningoencefalitis con una gran cantidad de glucositos más de 100 pero a pesar de ser una bacteria su predominio es linfomononuclear porque es una meningitis de mayor tiempo de duración más una aguda crónica la glucosa va a estar mucho más consumida que en las bacterianas y las proteínas van a estar mucho más incrementadas que en las bacterianas otro agente que puede causar meningitis aguda es listeria y listeria también van a causar pleocitosis o sea de glucositos altos con compromiso linfomononuclear a pesar de ser una bacteria no causa incremento polimorso nuclear sino linfomononuclear con un consumo marcado de glucosa y altas proteínas y otros son los hongos el principal de la cabeza criptococo criptococo es paciente inmunocompetente que si se pueden dar casos también causa una elevación marcada marcada de lo que son los leucocitos a predominio linfomononuclear con consumo de glucosa y proteínas incrementadas el tratamiento el tratamiento va a depender mucho de la gente causal si hablamos de una neumonía de ureproteína meningitis bacteriana antibióticos siempre va a ser para todos ¿cuál es el antibiótico que cubre bacterias tanto neumococo a hemófilos y a meningococo es cestrexona o sea cestrexona es el tratamiento de elección 2 gramos cada 12 horas ¿en cuál de estos agentes se le da corticoides? en el único que ha demostrado beneficio es el neumococo y ahí se le debe dar dexametasona antes del inicio de los antibióticos las guías internacionales asocian cestrexona más vancomicina ¿por qué? por el riesgo de que este estretococo sea resistente a penicilina suave de lactánicos esto es una cuestión de guías pero acá en el Perú nuestra cantidad de estretococos resistentes a penicilina es muy baja por eso que nosotros seguimos hablando solamente cestrexona y en las preguntas de examen principalmente aparece cestrexona así que tratamiento para meningitis bacteriana cestrexona más corticoides si hablamos de virus dijimos el único retable son herpes así que es acitovil si hablamos de tuberculosis damos esquema antituberculoso más corticoides las únicas meningitis que tienen respuesta corticoides son tuberculosis y neumococo si hablamos de sífilis damos lo que es penicilina que esódica si hablamos de listeria damos ampicilina más amicacina o más cotrimoxasol pero siempre ampicilina y si hablamos de criptococo como hongo damos anfotelicin más 5 fluconacin para posteriormente continuar una terapia de mantenimiento con fluconazol diarreas es importante poder rescatar acá diarrea acuda si nos encontramos frente a una intoxicación alimentaria o frente a una diarrea y determinar si esta es una diarrea acuosa es una diarrea mal absorptiva o es una diarrea inflamatoria si es principalmente el síntoma vómitos vamos a pensar que es una intoxicación alimentaria y aquí tenemos dos agentes principales estacilococos audios y vacilus serios estacilococos principalmente se relaciona a productos de pastelería y suele presentar su manifestación entre una a seis horas después del consumo y principalmente son vómitos en vacilus serios se asocia a arroz o a carne pero hay una característica especial en vacilus si el consumo es por arroz principalmente la sintomatología va a ser hemética vómitos si el consumo es por carnes la patología va a ser principalmente gastrointestinal o sea diarrea cuando hablamos de diarrea acuosa secretora o sea sin sangre sin mojo los agentes más frecuentes son clostridium perfringes E. coli entero oxigénica que es la primera causa de diarrea del viajero y en zonas endémicas coxilias criptospolidium parum ciclospora cayetenensis y los virus entéricos rotavirus si hablamos de diarrea inflamatoria hay cuatro gérmenes que tenemos que acordarnos muy bien que son las diarreas que deben tratarse campylobacter shigela E. coli productora de toxines shiga y vibrio paramolíticos también entra por acá salmonella notifica porque las salmonellas tíficas no causan diarrea en adultos causan constipación la tifoidea no suele causar diarrea pero las salmonellas notíficas si que causan diarrea y las salmonellas notíficas no deben ser tratadas con antibióticos ¿por qué? diarrea por salmonella notífica si se trata con antibióticos se promueve la bacteriemia es por eso que en inmunocompetentes no se trata la diarrea por salmonella notífica con antibióticos solamente es hidratación pero diferente es el escenario cuando nos encontramos frente a un paciente inmunosuprimido cuando es un paciente inmunosuprimido si se debe tratar las diarreas por salmonella notífica el principal agente de diarrea acuosa aguda va a ser vibriocole el principal agente de diarrea disentérica va a ser shigela no solamente los pueden causar compromiso gastrointestinal también puede haber compromisos neurológicos por intoxicación por toxinas los fibromotulinum es uno de ellos ciguatera es otra de ellas que es una toxina más que una bacteria escombroidosis también que se asocia a lo que es consumo de pescado de atún de pescado negro en mala en mala conservación son cuadros que se suelen manifestar por fiebre rash hipotensión en el contexto de un paciente que haya consumido este tipo de animales pescados principalmente negros atún bonito y que no estén refrigerados adecuadamente para aquellos que no les gusta probar el pescado congelado es la única forma de poder evitar la producción de esa toxina porque esa toxina es termoestable o sea ni siquiera friéndolo adecuadamente se elimina la toxina entonces si no es un pescado fresco mejor que sea congelado sistémicos listeria monocitogénesis bivromulnificus y bueno hepatitis principalmente hepatitis de tipo A y en las hepatitis principalmente las hepatitis que se adquieren por boca hepatitis A y hepatitis E datos característicos de cada uno de ellos principalmente en hepatitis E es la que causa mayor tasa de hepatitis fulminante sobre todo en gestantes y tiene cierto grado de transmisión vertical esto lo diferencia de hepatitis A hepatitis A es la más frecuente pero hepatitis E es la que puede traer mayor grado de complicación ambas hepatitis puede o se empiezan a eliminar antes de la fase etérica y el diagnóstico principalmente es serológico en ambos casos cuando hablamos ya de hepatitis B y en hepatitis B lo que principalmente han preguntado es sobre serología o sea ¿cómo hago para diagnosticar hepatitis B? en hepatitis B tenemos tres marcadores importantes que tenemos que conocer y otros dos más que se dan si y solo si el paciente tiene hepatitis crónica el primer marcador es el antígeno de superficie para hepatitis B el antígeno de superficie para hepatitis B es el primer marcador que se eleva y lo tenemos acá el primer marcador que se eleva en la infección aguda por hepatitis B es el antígeno de superficie el segundo marcador en elevarse va a ser el anticuerpo contra el core ojo acá hablamos de anticuerpo y aquí hablamos de antígeno si tenemos un anticuerpo debemos tener el antígeno entonces ¿dónde se encuentra el antígeno core? el antígeno core está ligado al hepatocito por ende nunca vamos a encontrar antígeno core en sangre periférica la única forma de encontrarlo es mediante biosepática una vez que el anticor se positiviza nunca va a negativizar es un análogo al FTA en sífilis esto te va a recordar de por vida de que tú tuviste hepatitis B la vacuna no produce anticuerpo la vacuna está dirigida contra el antígeno de superficie entonces si el paciente tiene una infección congénita el 85% de ellos va a ser hepatitis B crónica si el paciente tiene una infección durante la adultez el 90% va a apurar solo como en este caso el antígeno de superficie negativiza y se empieza a producir el anti antígeno de superficie existe una ventana aquí en la cual no se detecta ni el antígeno de superficie ni el anti antígeno pero sí el anticorio esta es la fase de ventana del ecorio cuando pasa esto tenemos que tomarle un control de antígeno dos semanas después para visualizar la producción del anticuerpo ¿qué pasa si no se produce anticuerpo? si el antígeno de superficie se mantiene positivo por más de seis meses decimos que el paciente tiene una hepatitis B crónica y si tiene una hepatitis B crónica ahí si tenemos que empezar a utilizar el antígeno E y la carga legal porque el antígeno E va a ser el que me va a indicar replicabilidad del virus el antígeno core con C de contacto me indica de que estuviste en contacto alguna vez en tu vida con el hepatitis B el antígeno de superficie me puede marcar la infección me puede marcar la cronicidad pero el antígeno E me marca la replicación si un paciente tiene un antígeno de superficie positivo y es una hepatitis B crónica esa hepatitis B crónica puede ser puede estar quiescente o puede estar activa si está quiescente no hacemos nada solamente observamos porque es un paciente que la mayoría de ellos no va a reactivarse diferente con la hepatitis C la hepatitis C si la mayoría de la hepatitis C crónica se reactiva y mata es por eso de que se ha investigado más en tratamiento con la hepatitis C pero la hepatitis B no la hepatitis B los pocos que hacen crónica la mayoría de ellos mantienen crónicas y nunca generan ningún problema pero algunos piñas van a hacer replicabilidad y va a empezar a positivizar el antígeno E en este caso esto va a llevar consigo a que se incremente la carga viral de hepatitis B medida por el ADN de hepatitis B ¿cuándo se trata una hepatitis B? bueno cuando el paciente en una infección aguda o sea en esta etapa de acá encontramos hepatitis B solamente se va a tratar cuando este paciente tenga una falla hepática aguda ¿cómo denunciamos falla hepática aguda? encefaropatía prolongación del INR y transaminasemia más de 1000 con una evidencia que tengo una hepatitis B aguda solamente en este caso se trata de hepatitis B en el resto de casos solo se observa porque la mayoría de ellos va a negativizar pero si el paciente hace hepatitis B crónica ¿cuándo se trata? cuando el paciente tiene alto riesgo de hacer cirrosis o cuando la carga viral está por encima de 20.000 copias sino solamente celanil ¿cuáles son los esquemas de tratamiento para hepatitis B? tenofumil y entecavir los que tenemos actualmente y son los más usados bueno pues hemos terminado el tiempo de la clase de hoy el siguiente lunes vamos a seguir con algunas patologías órganos específicos con algunas patologías o sistemas con VIH y con patologías tropicales